Antes de empezar, un pequeño aviso parroquial, y es que en la grabación de este programa hemos tenido algún problemilla técnico, el micrófono de Lázaro ha estado haciendo extraños, y notaréis que en la primera media hora de programa, más o menos, se le escucha con una voz así como muy grave. Esto además ha afectado a su pista de audio, lo que ha impedido que podamos hacer la edición habitual, con lo que hemos tenido que recurrir a la grabación, a la copia de seguridad, por así decirlo, que es el sonido que nos llega a través de la aplicación que usamos para vernos y para hablarnos entre nosotros a distancia, y bueno, pues la calidad del audio general no es la mejor del mundo, así que nada, pediros disculpas, hemos decidido publicar a pesar de todo el podcast mejor así que nada, y nada, que no se volverá a repetir, y que Lázaro ya ha sido aceptado convenientemente. Y ahora sí, empezamos. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo programa de Hadouken Rojo, sexto programa, ya vamos, ya quién nos lo iba a decir, yo pensaba que esto iba a durar más de dos o tres semanas, y mira, aquí seguimos. Sergio, ¿qué tal? Pues aquí andamos, de milagro. De milagro, efectivamente. Enrique, ¿qué tal, tío? Bien, todo guay. Muy bien, Lázaro, ¿cómo andas? Bien. Escorao, bien escorao a la izquierda, ¿no? Eso es. Extremo izquierdo, sí. Eso es. Un saludo de David, el que os habla. Vamos a darle caña a esto rápido, porque estamos teniendo algún problema técnico que otro, entonces antes de que termine de explotar todo lo que viene siendo el podcast, pues vamos a correr y que se grabe lo que sea. Vale, un poquito de resumen de lo que vamos a tocar hoy. Bueno, a nivel de actualidad, pues tenemos algunos gameplays que han salido esta semana, del remaster de Crysis, de Upbriders, de lo nuevo de Ubi, el Hyper Escape y alguna cosa que sella por ahí. También hablaremos de los nuevos rumores que se han filtrado del Resident Evil 8 y de Resident Evil 4. Hablaremos también de los indies que ha presentado Sony. Hablaremos de nuevo del precio de los juegos de PS5 y Series X, que parece que los señores de 2K van a dar un golpecito sobre la mesa, así que a lo mejor luego les queda algún palo. Y cerraremos el programa, pues bueno, un poco hablando y sacando de nuevo la bola de cristal, comentando qué se puede esperar de lo que falta por presentar o de algunas de las cosas que no hemos visto todavía. Bueno, pues Nintendo y Microsoft también tienen ahí una presentación pendiente y bueno, pues a ver qué es lo que nos van a enseñar. Haremos ahí un poco también de adivinos. Y bueno, como viene siendo habitual en los últimos programas, vamos a empezar con ese a qué estamos jugando. Y por no seguir siempre en el mismo orden, Quique, cuéntanos tú, ¿a qué le estás pegando? Pues yo he tenido una semana bastante dura de trabajo y he tenido poco tiempo para jugar, las cosas como son. Por lo tanto, le estoy dando bastante a mi PC Engine Mini. O sea, que sigues, porque ya la semana pasada estabas de estreno con ella y sigues ayudándola. Sí, además me encanta, me parece fantástica. Y además es muy agradecido jugar 10 minutillos o 20 minutos a un Castlevania, a un R-Ti, por lo que sea. O sea, lo que dura, ¿no? Lo que dura en Castlevania 10 minutos. Pero sí, muchos de los juegos de antes sí que se prestan a esa partida rápida. No, no, lo que tardan es matarme, Sergio, ahora, a día de hoy. Así que ahí, sí. Bueno, de actualidad, ¿no le has dado a ningún juego de los de ahora? ¿Te has quedado solo en los retro? Nada, no he tenido tiempo de nada, ¿no? Bueno, estás un poco como estaba yo la semana pasada. Lázaro, ¿a qué le has estado metiendo tú? Pues en el ámbito retro, ya habéis visto hace un par de horas, o seis, o por ahí, que os he enseñado que he estado jugando al Castlevania Symphony of the Night en la PS Vita. No está mal. Y estoy sufriendo, no disfrutando, estoy sufriendo a Last of Us 2. Te lo avisé, Natar. Estoy en un momento, sí, 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 por eso lo digo, me lo avisó Sergio y lo estoy sufriendo. No voy a dar más pistas, no voy a decir nada más. No tiene que quedarte mucho, ¿no?, para terminar el juego ya. No, no, de hecho me queda, llevo como 20, 20 y pico. Voy muy lento, voy muy despacito, voy explorando cada cajón, cada piedra, voy mirando debajo de todas las piedras del juego. Pero es que en el fondo te va la marcha, tío, luego te quejas de que no te lo acabas. Luego me quejo, pero estoy ahí, sí, sí, sí. Oye, tengo una pregunta con el Symphony of the Night, ¿a qué versión estás jugando? ¿Estás tirando del de Play 1? ¿Estás con el que venía incluido en el Chronicles de PSP? Estoy haciendo una cosa muy loca, estoy jugando en la Vita al de... Es que es muy loco. Estoy jugando en la Vita al de PlayStation 1 emulado en la PSP. O sea, es como... Bien, Inception, emulación dentro de emulación dentro de emulación. Eso es. Bueno, en Vita, te preguntaba, porque en Vita se puede jugar de dos maneras, bueno, se puede jugar de muchas, pero legalmente se puede jugar de dos. Básicamente con la versión de Play 1 directamente, o con la versión de PSP del Castlevania Chronicles, que viene dentro como escondido, que tienes que desbloquear, pues uno de los que te viene es el Symphony of the Night. Castlevania Dracula X Chronicles. Correcto. El Chronicles era el otro. Cierto, es verdad, es verdad, he patinado con el nombre. Bueno, yo estoy jugando al de Play 1 emulado en PSP y emulado a su vez en PS Vita. Vale, te lo decía porque en la versión esta del Chronicles tienes más contenido que en el original. Tienes un trocito más de castillo y... Parece que todo el mundo es aquel de Saturn, del árbol y todo aquello. Pues no recuerdo... Bueno, no era un mundo, era una zona que era un jardín. Era una zona, sí. Era un jardín, sí. Bueno, ya es que los tengo un poco mezclados. Era, sí, la especie como el jardín, que te encuentras en la escena de que está todo el populacho quemando en la hoguera a la madre de Alucard, ¿no? Y tienes como un mundo extraño ahí. Yo tengo un poco... El populacho se quemaba en todas las versiones. No me... No me... No me... No me... No me... Ya no quiero jugar. No, lo de la madre con la hoguera... En el de PlayStation... La madre con la hoguera no en todas las versiones. No, que yo recuerde, vamos. A lo mejor no vi. Que yo recuerde, no, eh. No me suena. Yo lo jugué en la Play y era como un sueño o algo así que tenía... Yo me suena. Que tenías tú. Bueno. Era como un sueño que tenías tú, ¿eh? No, no lo suena. Yo lo jugué en Play en su día y lo de la hoguera me suena, con lo cual me parece que estaba también. A lo mejor sí. Es que yo tengo las versiones un poco mezcladas y un poco difusas, pero bueno, en cualquier caso, tiene más contenido esa versión, o sea, porque si estabas ahí con esa al azar o que lo superas. Pero bueno, siguiente, Sergio, ¿a qué le estás pegando tú? A ver, yo tengo un poco de presión vuestra, porque como decís que me enrollo mucho y no sé qué y todas esas mierdas, ya no sé ni cómo. Pero es que en el último capítulo estabas jugando a 400 juegos. Pero es que, ¿y qué quieres que haga? Qué mala es la envidia. Me gano la vida así. A ver, voy a intentar... En el fondo te tenemos envidia, Sergio, tío. Es otra cosa. ¿Eh? Que en el fondo te tenemos envidia, que no es otra cosa. Sí, sí. Pues a ver. Bueno, voy a intentar... No sé ni por qué empezar. No, por lo retro, como siempre. Hay que tener unos principios. A ver, retro. Le he estado dando, y ahí sí que le voy a dar mucha envidia, a juegos de Super NES con grandes bandas sonoras, para el reportaje este que he hecho y demás. Impresionante. Me ha dado un festín. De hecho, es un volumen 1. Metí 10 melodías de 10 juegos diferentes. Puedes meter 200 perfectamente de Super Nintendo. Solo de Super Nintendo. Sí, sí. Te quedas corto todavía. Y te quedas hasta corto. Pero bueno, por resumir, he sacado varias conclusiones de ahí. Una de ellas tiene que ver con lo que decía antes Quique, y es que, o sea, lo que he perdido. O sea, soy muy malo. O sea, malísimo. Pero además hay un ejemplo muy, muy concreto que he dicho, o sea, pero cómo puede ser tan basura jugando ahora a juegos retro. Y es Axelay. Yo recuerdo en su día que, claro, yo supongo que está, claro, en aquel entonces está acostumbrado a shooters tipo You and Squadron, que además se me lo acababa en gamer. Ojo, que ahora, bueno, no lo quiero ni probar, da esta grima. A Super R-Type y esas cosas. Y yo recuerdo que me llegó el Axelay, que me pareció uno de los grandes shooters de Super Nintendo. Pero me lo jugué de una tacada, me lo acabé a la primera. O sea, tal cual. Pero es que me puse a jugar el otro día y a ver, sin ser, a ver, sin que me mataran constantemente. Pero me mataban. O sea, me mataban. Y dije, pero cómo puede ser que me maten aquí si yo... Constantemente. Si yo soy bueno. O sea, yo era bueno a esta mierda. Entre que nos hacemos mayores y que antes teníamos dos juegos al año y los revintábamos de mala manera, pues tú verás. Horrible. Eso por un lado. Por otro, también, otra conclusión importante tiene que ver con Konami. Y es que he estado jugando a varios juegos como Axelay, como Super Castlevania 4, es que Konami hacía muchas cosas bien. Y me he dado cuenta de que Konami, en su día, a lo mejor es una barbaridad para vosotros, incluso para los oyentes, pero yo, para mí, Konami, en su día, sobre todo en esa época, en los 16 bits, o sea, realizaba juegos de una calidad similar a Nintendo. O sea, otro rollo, otro tema, otro tipo de... O sea, un estilo diferente, pero para mí llegaba a alcanzar la calidad de Nintendo en todo. Sin duda. Sí, sí. Control, calidad técnica, mecánicas de juego, por supuesto, banda sonora. O sea, era... Es que era impresionante y, además, tenía más mérito, entre comillas, porque eso mismo lo hacía, pues, en Super, pero también lo hacía en Mega Drive. O sea, no es como Nintendo, que... Un poquito menos, pero sí lo hacía, sí. Sí, 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 sí. A ver, evidentemente, trabajaba más para Super, supongo, porque era la, pues eso, la número uno en venta. Sí, claro, supongo que le tiraría más por ahí, pero me parece una cosa de locos. Por eso, cuando hablamos de Konami... Quien te ha visto y que en TV, eh, Konami. Ya, pero por eso a mí me da tanta rabia cuando hablamos de Konami y le damos palos, pero es por eso, es que me he quedado flipado, o sea, jugar según qué juegos, es que han envejecido muy bien, o sea, increíblemente bien en todo. O sea, es una cosa de locos, pero bueno, eso por otro lado. Y la última conclusión, eso ya es personal, me gustan más las chiptunes que las melodías estándar, incluso orquestadas. Es así de triste, de verdad, eh. Y hay un ejemplo... No existe, no existe. No, no, es que... Pero es así. Hay un ejemplo muy concreto que a lo mejor Castaño me da la razón o no, ya veremos. A ver, a ver. A ver, una pista en concreto. Me gusta más el Terras Theme de Final Fantasy III o Final Fantasy VI, que en realidad era el VI, me gusta más ese tema de Super Nintendo que cualquier... Ojo, que cualquier tema de la banda sonora de Final Fantasy VII Remake. Y ojo, que para mí la banda sonora de Final Fantasy VII Remake es la mejor de la presente generación. Ya puedes mutear a Sergio. Esto, ya le puedo kiquear directamente. No, a ver. Esto da para programa aparte, yo creo. Yo estoy muy decepcionado de que no hayas incluido entre las mejores bandas sonoras de Super Nintendo la de Top Gear. Porque el Top Gear es fantástica. Ojo, y a mí también. Y lo sabe. ¿Y por qué no la has metido entonces, tío? O porque tenía que seleccionar... Es que hay muchas que he dejado fuera. Es que es de las mejores, eh. Para mí eran mejores. Es complicado. Complicado. Pero bueno. Y esto es para otro programa. Pero bueno, di Castaño, ¿qué vas a decir? No, no, no. Que esto da... Esto podríamos estar debatiendo sobre esto horas y horas. A mí la banda sonora del Final VII Remake me parece una absoluta barbaridad. Ya a mí. Yo creo que lo voy a mencionar alguna vez. Y lo hemos comentado tú y yo en privado mil veces. Y o sea, es que... Yo me la pongo a diario para currar. Y la pongo en aleatorio. Y de los siete CDs, lo que salga. Me da igual. O sea, es... Sí, sí, sí. Es increíble. Pero claro, Final Fantasy VI, Terrascim, el chip de sonido de Super Nintendo y las maravillas que eran capaces de sacar de ahí. También lo he dicho mil veces y he dado la turra con esto hasta la saciedad. Entonces, me estás haciendo elegir entre mi hijo y mi hija, básicamente. No, no, no sé. No sabría... Pero has dicho, ¿os he sido la mejor de la generación? Para mí la de Final Fantasy VII Remake, para mí es la mejor banda sonora de la presente generación, sin duda, además. Y de la banda sonora. La punta es muy alto. Que está a la banda sonora, por ejemplo, ahí de Nier Automata, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho, pero la de Final Fantasy VII... Es muy buena, pero la de Final Fantasy VII... Sí, yo estoy con Sergio, ¿eh? Son palabras mayores. Pero bueno... Mi opinión. Bien. Eso en cuanto a retro. Y ahora voy más rápido. Dale, dale. En presente. Voy más rápido. En presente. Me acabé de Last of Us. Lo que te queda sufrir todavía, Lázaro, lo único que te voy a decir es eso. Jugué a Iron Man, que tenía ganas de darle. Y es un poco... Se queda como medio camino, ¿no? Por lo que he estado leyendo por ahí. Sí, es que cuando ejecuta, por así denominarlo, es decir, cuando toca chicha, es decir, fase que mola, que va volando y tal, está muy bien hecho. Y realmente llega a ser hasta incluso espectacular. O sea, las sensaciones que te dejan son difícilmente comparables con cualquier otro título. Lo digo de verdad. Lo que pasa es que tiene ciertas pegas. Por ejemplo, tira de Unity, que yo entiendo que es PSVR y tal, pero claro, para el concepto de juego que yo creo, ¿sabes? Marvel, espectacular... Se queda un poquito cortito en según qué cosas. Y luego tiene ciertos problemas como, pues eso, tiene unos tiempos de carga un poquito brutales. El control va bien, pero de vez en cuando falla un poquito. Repetición de escenarios, pero bueno. De lo mejor que ha salido en PSVR aún así. También es cierto que lo tiene. Está un poquito abandonado PSVR, pero bueno. Y luego, para terminar, le he estado dando a Fórmula 1, que también he llegado a la conclusión de que es el juego de coches tipo simulador que más me gusta. Por una cosa en concreto, porque los coches frenan. Cuando le das a frenar, frena. O sea, no tengo que calcular ahí, no es que estoy ahí a 300 y quedan 150. No, no, el Fórmula 1 que yo no entiendo. No entiendo de coches. Pero tú le das a frenar y se queda seco en dos segundos seco. Un Fórmula 1 frena muy bien. Mira el tamaño de los discos de freno, mira el ancho de la rueda de un Fórmula 1 con un coche normal, o bueno, de competición o de carreras, pero que no deje de ser un coche stock, quiero decir. O sea, compara con el coche normal del Gran Turismo, contra un Fórmula 1 no hay color. Lo que tarda en frenar un Fórmula 1 con un coche normal de calle, por mucho de carreras que sea, o por muy de alta gama, o por muchos caballos que tenga, es que no lo puedes comparar. Bueno, ya sabes que yo en lo que no controlo no me meto, pero me gusta eso y no derrapan. Tienes que ir ahí, frenas, tal, tal, me encanta. Además, muy buen juego. No derrapan, quítale las ayudas, verás que risa. Bueno, lo que efectivamente, o sea, yo juego con un par de ayuditas porque si no, no hay días que juega eso. Un par, un par. Y ya está. Muy bien, ya está quijado que no lo juego. No, joder, ¿cuánto ha durado? ¿Cinco minutos? No lo sé, no lo sé, no lo he medido. Bueno, o doce. Eres con diferencia que más juegos trae, pero bueno, a ver que es normal, que también, joder, si tienes tiempo para dedicarle, pues oye, es lo que tienes. Los demás, pues nos morimos de envidia y ya está. No, coño, es que tengo que currar. Yo es que he estado jugando a Last of Us 2 y no, a ver, para decir cosas malas no digo nada. Sí, no vamos a volver a decir nada. A repetirnos. Bueno, yo por mi parte, he estado jugando a muchas cosas y a nada, me explico. He estado trasteando esta semana con la Raspberry Pi 3, no sé qué, la que tengo por ahí, y con el cable este que vende en Euroconector, el RGBP, que va conectado directamente al puerto este que tiene la Raspberry y el GPIO. Pero, ¿y para qué sirve esto? Os preguntaréis los que no encontréis el tema. Pues, bueno, a la hora de emular juegos antiguos, sobre todo de la época de los 8-16 bits, si todavía conservas un monitor de tubo o una tele de tubo, la mejor señal que tú le puedes meter a este tipo de teles es por RGB, por Euroconector. Lo que hace este cablecito, el RGBP, que se tiene que comprar por separado, no viene con la Raspberry ni nada de eso, hay que buscarla aparte, bueno, pues te saca la señal más pura posible, por así decirlo. Saca señal RGB clara cristalina. Entonces, a la hora de emular es lo más cercano que vas a poder encontrar casi a tener la consola, el hardware real. Y lo bueno que tiene una Raspberry, pues que al final, bueno, pues le puedes meter juegos a patadas y sistemas a patadas. De hecho, esta gente del RGBP tiene su propia distribución del sistema operativo de la Raspberry. Creo que está basado, no sé si en Recalbox o en el Retropie, no lo sé. Pero bueno, el caso es que es su propio sistema operativo, por así decirlo, que está especialmente adaptado para este cable, para que cada juego salga con la resolución original de cada uno de los sistemas. Entonces, pues se nota, se nota mucho. Y bueno, pues te emula casi cualquier cosa de lo que cabría esperar. Desde arcade, CPS1, CPS2, CPS3, juegos de NeoGeo, te emula Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, por supuesto, Game Boy Advance, Game Gear, hasta de Nintendo 64 hacia atrás, prácticamente lo que le eches. Y funciona bien. Ojo, pregunta. ¿Saturn? Pues buena pregunta, no lo he probado, creo. Es que Saturn se emula de aquella manera, es de las más... Creo que hay alguna versión de Javause, que es como el emulador un poco universal, que funciona medio bien, pero tampoco... Creo que Saturn todavía no lo han conseguido emular al 100%. Puede ser, yo tendría que mirar la lista de emuladores que soporta el sistema este de esta gente, porque son un montón, y ahora mismo Saturn, pues no se ha dado la casualidad que no he metido en ningún juego. Con lo cual, no lo sé, si los reconoce o no. Play 1, sí, ya te digo, y sin problema, y va perfecto. ¿Y por qué me he puesto esta semana con este cacharro? Bueno, ya hace años que lo compré el RGB, hará como un año o dos, a lo mejor, o sea que hace tiempo que lo tengo, pero venía usando siempre la Raspberry, y esto está bastante mal, y ahí os dejo ese consejo para los que os queréis poner con esto, la venía usando tirando del cargador del móvil, por ejemplo, o de atadores de corriente que no dan la suficiente tensión como para que la Raspberry tire bien. La Raspberry necesita por lo menos 3 amperios para tirar de forma digna, ¿vale? Si no tienes problemas de que la CPU entra en Throding, y baja la frecuencia, y entonces empieza a petardear todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cansado de que no tenía de ninguno de los cargadores que tenía por casa, del móvil, del iPad, del no sé qué, ninguno me servía, pues lo metí en Amazon y compré uno, que además tiene interruptor, con lo cual es muy cómodo, porque la Raspberry no tiene, y pillé uno que da, pues no sé, 4 o 5 amperios, no sé, una barbaridad, suficientes para la Raspberry, por 10 euros, ¿vale? Y bueno, pues me llegó la semana pasada, ya por fin lo he podido probar, y no hay color, o sea, ya el cacharro es estable, ya no peta, y he podido disfrutar del cacharrín este con el cablecito RGB, y maravilla, con lo cual, pues te pegas una tarde entera, o dos días, o tres, poniendo un juego, quitándolo, poniendo otro juego, quitándolo. Pero como un tonto, ¿eh? Pero tal cual, tal cual. Que por cierto, apunte, por el tema Saturn, Metnafen es el que mejor funciona, en mi opinión. Metnafen. Sí, sí puede ser. Hay que saber un poco programarlo y esas cosas, ¿no? Pero para mí es el que más me gusta. Bueno, algún programa podríamos dedicarlo a esto de los simuladores, porque hay un chicha ahí para rascar, pero bueno, para aburrir. Sí, correcto. Que por cierto, luego dices, Castaño, ¿eh? Encantado de que hayas tardado más que yo. Te has extendido más que yo. Vaya. Si ya no luego me criticáis, que si tal y que si cual. Bueno, porque requería una explicación todo esto y al que le interesa, pues oye. No, no, si yo he cantado, como si te tiras una hora, mejor. Así ya me quito la presión esa asquerosa que me metéis. Historia larga, versión corta. Comprar un atador de corriente en condiciones para la Raspberry, que se nota. Eso es. Y jugad al Dark Savior, que es el mejor juego de Saturn, y ya está. Correcto, maravilloso. Y con esto vamos a movernos al tema de actualidad. Vamos a empezar a comentar estos gameplays que han ido saliendo esta semana. Y mira, lo voy a hacer en el mismo orden que ha ido poniendo Sergio aquí en la especie de guión, la servilleta de bar esta que tenemos aquí garabateada. Empezamos con Crysis, Crysis Remake. Yo voy a empezar por ponerles un poco de contexto y ya terminar mi parte, porque no creo que vaya a aportar mucho más. Yo le tengo un poquito de manía a Crysis, y es una tontería. Os voy a explicar por qué. Yo por esta época ya era muy de PC, aunque seguía jugando a consolas, sobre todo para exclusivos y tal, pero ya era muy de PC. Y este juego me costó muchísimo hacer que funcionase en condiciones. Por aquel entonces, esto salió 2007 o por ahí, si mal no recuerdo. Por suerte yo ya trabajaba y tenía cierta independencia económica, con lo cual me podía permitir, entre comillas, gastarme algún dinero extra en subir el hardware del PC. Y con Crysis esa carrera no acababa nunca. Y bueno, luego ya cuando te pones a indagar, pues ya, bueno, sí, problemas de optimización y estas cosas, pues muy típica de los juegos de PC, que a lo mejor los juegos de consola, no lo sé, porque nunca jugué a las versiones de consola, no sé si se notaría menos o no, pero con la versión de PC era un drama. O sea, da igual lo que le pusieras al ordenador, que el juego nunca ha terminado de ir fino. Pero David, por eso saquen esta versión para gente como tú. Ya claro, pues es que ahora no lo voy a hacer. Que no lo puedo disfrutar en su momento y 13 años después, ahora sí en Switch. Ahora que llevan 13 años optimizando el CryEngine este, pues ahora sí va el juego, ¿no? Pues mira, ahora paso de ello. Yo creo que todavía no lo han conseguido hacer funcionar bien. Puede ser. Porque en el hardware de ahora no va a funcionar bien tampoco. Y mi pregunta es, porque claro, yo veía Crysis en PC y lo veía muy bien, entonces, ¿qué hacían? O sea, decía, este juego, macho, gráficamente, pues gráficamente era impresionante. Por una revolución, Sergio, a nivel gráfico en su momento. Sí, 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 por eso lo digo. Yo no lo estaba corriendo en su momento en lo máximo que podría haber tenido, porque no me daba la pasta, tío, sinceramente, pero tenía un muy buen ordenador. Y funcionaba relativamente bien. O sea, el juego se mantenía en configuración alta a 60 frames casi todo el rato, pero luego tenía unos momentos de bajadas y de tirones y de petardeos que a mí… Ah, o sea, que te ponían lo bueno. Es que claro, yo… Me llevaban los demonios, tío. Entonces lo quitaba, el juego acababa rayado. Y nunca llegué ni a terminarlo ni a completarlo, porque no era capaz de jugar. Me encabronaba y lo quitaba. Y este remake, viendo el tráiler, no te creas tú que me termina de… No sé, tiene algo extraño. O sea, no es un remake, es un remaster. O sea, lo que han hecho ha sido meter el juego en la versión actual, supongo, del CryEngine. Y ya está, y poquito más. Habrá tocado aquí y allá, pero no… Da la impresión de que ni a ti, David, ni al común de los mortales. Porque, de hecho, que lo hayan retrasado ahora sospechosamente, después de las críticas que ha tenido en los vídeos que ha mostrado, da que pensar. Da que pensar. No, da que… Ojo, te matizo. No sospechosamente. O sea, han reconocido que lo han retrasado porque les… Ah, yo… Esto no lo sabía. Sí, sí, sí. O sea, literalmente. Que yo de decir que lo he visto… De todas formas, yo suelto la pregunta así como el que no es la cosa porque tampoco estoy un gran fan de Crysis. Pero, ¿realmente hace falta un remake de ese juego? Perdón, ¿una remasterización de ese juego? ¿Hace falta? ¿A esas alturas? ¿Y ahora? ¿Y en control? Para poder jugar sin detalles, sí. Esto es lo de siempre, lo que hemos hablado ya en otros programas. A mí, que lo… Que hagan remasterización de ese remake y tal, a mí no me parece mal. Es que, bueno, prácticamente bajo ningún concepto. Luego ya, si quieres, te lo compras y quieres, no. Lo que sí que es cierto es que, además, claro, se filtró la versión de Switch, que teóricamente debería ser la más limitada desde el punto de vista técnico. El caso es que, claro, el Crysis, vamos a ser un poco claros, una de las gracias que tenía era todo lo relacionado con el tema técnico. Sí, era un techo técnico en ese momento. O sea, una de las gracias, por no decir la gracia principal que tenía. O sea, yo, vamos, por tirar una analogía de Last of Us 2, básicamente, por ahí más los tiros. O sea, una de las… Yo lo doy bien, ¿eh? Uno de los grandes reclamos… Yo lo doy mío, ¿ok? Uno de los grandes reclamos era ese. Entonces, claro, tú ves ahora la versión esta que se supone que está basada en la versión de PC. Pero hasta hoy, Sergio, o sea, un juego que hace 13 años era un portento técnico, sacarlo ahora, que no va a ser un portento técnico. Para empezar, no es un remake, es una remasterización, que la gente a veces se lo olvida, que no lo están haciendo los nuevos, que le están pintando un poco la cara en texturas y poco más. ¿Qué sentido tiene ahora? Pues a eso iba. No pudimos jugar en su día, podamos jugar ahora, porque a lo mejor no teníamos, yo qué sé, 2.500 euros para gastarnos en un PC y no queríamos verlo a mitad de folle en Play 3, yo qué sé. ¿Tú piensas, a ver, que va más a jugador de PC o más a jugador de consola? Yo es que lo veo desde un punto de vista muy de PC, entonces me da la sensación de que es un guiñito precisamente a los peceros de la época, que no todo el mundo tuvo la suerte de tener un pepino de ordenador capaz de mover esto en condiciones. Sí, pero yo creo que es un juego muy de consola perfectamente. Sí, no, no, no. Yo recuerdo que el nanosuite, o sea, es que molaba, o sea, más allá del tema técnico, el tema del nanosuite molaba y tal. Lo que pasa es que, claro, a estas alturas de la película, que te pongan un shooter un poco genérico, que no aporta prácticamente nada y tal, pues claro, la gente ha dicho esto es un poco escoria, ¿no? Y ha dicho, claro, el desarrollador ha dicho, pues sí, parece, sí, lo voy a retrasar. Sí, porque también lo que se ha visto no apuntaba a unas maneras muy impresionantes, más bien al contrario. Yo he visto por ahí comparaciones por internet de las versiones originales en un PC potente y las de ahora, y no te voy a decir que saliese perdiendo, pero... Hay escenas en que sí, ¿eh? A mí me da la sensación, que es un poco lo que comentaba al principio, que no termino de verlo claro porque no veo la mejora, o no siempre le veo la mejora. Hay escenas en que se nota un poquito más y en otras que dices, bueno, uf, pues no sé. Vosotros habéis visto Switch también, ¿no? Sí, claro. Únicamente, ¿no? Vale, vale. Es que claro, se te queda un poco el alma en los pies, o sea, que lo ves... De todas formas, esto también daría para un programa entero del tema de las remasterizaciones. Ya tú mismo tú lo haces, ¿no? Sí, es verdad que hay juegos de PlayStation 2, por ejemplo, que tú los juegas ahora, no sé, para enseñarles a alguien o para lo que sea, y dices, joder, tío, es que solo verlos te duele. O sea, tú ves un Devil May Cry o un Final Fantasy X en Play 2 y ves las remasterizaciones que se han hecho y la cosa cambia muchísimo. Pero Crysis no es la misma película. Para mí es algo diferente. No entiendo tanto la razón de esta remasterización. Bueno, a lo mejor vamos a darles un voto de confianza. Han decidido retaxar el juego porque evidentemente no cumple, no nos ha gustado a la gran mayoría. Y bueno, pues vamos a dejarles que le den otra vuelta, que le den otros cinco minutitos de microondas. Correcto. Y a ver si consiguen que luzca un poquito mejor. Oye, yo creo que el problema con Far Cry es que es un juego que… Con Far Cry. Far Cry usa el CryEngine, pero no estamos hablando de Far Cry. Con Crysis, perdón. Con Crysis es que siempre se ha sostenido como un juego que tenía un motor gráfico brutal, porque como juego era… o sea, no tenía nada. Mucha sustancia. Era un shooter malito. Sí, sí, claro. Claro. Con lo cual, ahora sacas un remake, un remaster, lo que tú quieras, al final te falta músculo. Es que no… es que… ¿qué vas a enseñar? Si a estas alturas ya lo hemos visto todo, o sea, todo lo que podía enseñar Crysis, lo hemos visto todo. O sea, ¿qué te falta por enseñar? Es que ese es el problema, tío. Es que no… te quedas… Sí, hombre, sí. Efectivamente, Mecánicas es un juego que ya, si no añade nada, se ha quedado viejo uno. Pero vamos, yo insisto, si lo quieren sacar, pues que lo saquen. O sea, yo no… no tengo problemas en que sacan remasters y remasterizaciones. No lo compras y ya está. Claro. Les hunden el chiringuito ahí los usuarios, dicen que es una basura y ya está. Es así de sencillo. Hay a otra cosa. Hay a otra cosa. Hay a otra cosa como nosotros. Vamos a seguir avanzando. Oye, Outriders, ese Mass Effect de Square Enix, por encasillarlo en un género similar. RPG, shooter, shooter RPG. Sergio hace… no te ha gustado la comparación del Mass Effect. A mí me lo recuerda, a mí me lo recuerda. A mí me lo recuerda mucho también. Pero es mucho más shooter. O sea, no sé, yo creo que eso se ha ido un poco. En mi opinión, este es Mass Shooter, Mass Effect es Mass Effect. O sea, que sí, que tenía secciones de shooter, pero era un RPG. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Sí, sí, no. Este es más un… en mi opinión… Quiero guardar. Sí, con looteo y esas cosas, en mi opinión. Y he de decir que es un juego que… Es más, a mí me recordaba más a Destiny. Más que a… Bueno, podría ser. Lo que pasa es que después de ver este último broadcast, creo que lo llaman, con el modo historia, me atrae más de lo que me atraía, bastante más de lo que me atraía hace, pues nada, antes de demostrarlo. Porque a mí ese tipo… es por tipo de juego. No porque sea bueno, malo o regular, sino porque a mí ese tipo de juegos cooperativos con looteo y tal, ya llegó un momento que me aburrieron. O sea, yo a Destiny le di bastante, hasta que llegó un momento donde dije, estoy harto de jugar siempre en los mismos sitios contra los mismos enemigos, que además es fuerte, estar igual, hasta que luego salieron las expansiones y eso. Pero, después de ver este último broadcast, me parece que visualmente es muy bueno, sobre todo para lo que es ese estilo de juego, me parece que es muy bueno. Tiene costa que puede estar bastante bien con el tema de las armas y demás. Y por lo que dicen, la historia va a ser bastante importante, hasta el punto que la han metido. Es que esa va a ser la clave, la historia. Claro, efectivamente. Porque dependiendo de la historia y del desarrollo que tenga, dependerá que sea un shooter más relativamente genérico, da igual a que te recuerde. A Destiny, a Gears of War, a lo que sea. O será un juego que tenga un poco más de personalidad. Para mí la clave va a estar en la campaña de la historia que tenga. Para mí también. De hecho, ya te digo, me he estado ahí enfocando justo en eso. Dicen que va a ser una hora y media de cinemáticas. Y una cosa que me ha gustado mucho es que han dicho que si vas a las misiones secundarias, en lugar de una hora y media se pasan a las dos horas y pico de cinemáticas. Y que de hecho va a haber zonas que si no te apetece realizar las misiones side quest, te vas a perder zonas del mapeado que están hechas, que es una exclusiva para eso. Lo cual a mí, por lo menos me la han vendido medio bien. No sé qué, parece que tendrá misiones secundarias con algo de chicha, de sustancia, que no serán, oye, vete a conseguirme una cabra, tres flores y un... Sí, correcto. Correcto. Bueno, de este tipo de juegos a mí me... Es de los que más me ha llamado por el tema campaña. Yo tengo ganas de probar sobre todo el programa de historia. El gameplay este que hemos visto hace poco, bien, o sea, muy bien, porque además efectivamente ya huye un poco más de enseñar tanto shooter y se va más a la parte de historia. Y a mí me llama mucho la atención, o sea, que yo le daré una oportunidad cuando sea que nos llegue. Además, el equipo está detrás, a mí me gusta bastante. Lo de cuando sea que nos llegue es un matiz importante. Esa es otra. Me parece que ahora saca los juegos y al segundo lo retrasan. Es como, madre mía, si lo has anunciado antes de ayer y lo retrasa ya. Hombre, este en teoría tiene fecha de noviembre. Luego ya veremos, a ver. ¿Qué pasa? Noviembre, a la vez que Play 5, ¿eh? Estamos ahí en Next Gen. Pura casualidad, David. Sí, sí. Vaya. Bueno, otro que se va a ir seguro para Next Gen, bueno, tiene toda la pinta, es lo nuevo de Ubi, Hyper Escape. Yo voy a sonar como un disco rayado, pero de verdad hacía falta sacar el enésimo shooter Battle Royale o Hero Shooter. Pero ya es que no sé ni de qué va, o sea, vi el tráiler y de verdad, o sea, lo vi tan genérico que dije, mira, paso, lo siento Ubi. A mí, mira, Rainbow Six sí que me gusta, lo renozco, es un juego que me gustaría dedicarle mucho más tiempo del que le he podido dedicar, pero por el Hyper Escape no paso. O sea, otro más, no. Next, por favor. ¿Tú cómo lo ves, Lázaro? Antes de darle yo. Tengo exactamente la misma sensación de ver algo totalmente genérico, es que no hay nada que me haya enseñado nada especial, nada diferente, o sea, es súper genérico. O sea, no puedo decir nada bonito de los juegos y mira que lo intento, mira que me cae bien Ubi, que lo sabéis. Pero últimamente, uff. Yo bonito tampoco voy a decir nada, o sea, que no me puedo decir nada por David. Me cuesta un poco. A ver, el rollo es como, no sé, es como en los 90 cuando llegaba Taito y enseñaba un juego de lucha súper genérico. Claro, es como, si tengo un Street Fighter ahí, ¿para qué me enseñas esto? O sea, que no tiene ningún sentido y está pasando lo mismo. Bueno, son modas, a mi juicio son modas a las que se apuntan todas las compañías que pueden hacerlo. Sí, pero todos quieren tener su gallina de los goles de oro, ¿no? Y yo, desde mi humilde punto de vista, ojalá que sea una moda, que se pase pronto. Por favor. Sí, por Dios. Que se pase pronto ya, porque los que por lo menos entendemos los videojuegos de una forma un poco distinta, ya que se pase pronto la moda. Sí, por favor. Sí, lo estuvimos hablando en uno de los programas anteriores, ahora mismo no recuerdo en cuál, pero, o sea, de verdad merece la pena el esfuerzo económico. En el EA Play. Sí, claro. Porque el Rocket, ¿cómo se llamaba? El Rocket Arena basura ese. Sí, sí. Sí, sí. El tiempo y los recursos y la pasta que supone un desarrollo así, de verdad no está mejor invertido en una nueva IP, que, oye, que conozco los riesgos que supone una nueva IP. No tiene sentido. Es la mecánica esta de disparar y saltar, disparar y saltar. Es que me parece tan sumamente ridícula, o sea, pero, o sea, que claro, evidentemente no es difícil estar moviéndote y saltando todo el rato, pero es una cosa extraña, ¿verdad? O sea, es salto, salto y disparo, salto y disparo. Mecánica de juego Counter Strike, ¿eh? Cuando no sabías jugar ibas todo el rato saltando y disparando, saltando y disparando. No me convence, yo estoy con vosotros. Bueno. No me convence nada de esto, pero. Pues nada, no es tampoco, o sea, lo hemos comentado otras veces con este tipo de juegos, no es nuestro tipo de juego, con lo cual, pues, oye, pasaremos muy por encima con él y, bueno, ya está. Y siguiente. Oye, ya el último gameplay de lo que hemos visto esta semana, ese Windbound. Sí. Yo creo que este juego, o sea, a ver, tiene buena pinta, tiene buena pinta, pero precisamente por lo que tiene buena pinta yo creo que es lo que le va a lastrar y es que se parece demasiado, bueno, se parece demasiado. Bueno, recuerda a Zelda Wind Waker, inevitablemente. Y no creéis que eso puede ser un poco lo que le haga pupa al juego, que las comparaciones son odiosas y que al final se use esa vara de medir que, joder, compararte con un Zelda, brr, y al final un buen juego porque tiene pinta, o sea, es atractivo visualmente y tiene buena pinta a nivel de mecánica. Pero ¿no creéis que esto le pueda un poco perjudicar el que se le compare con el Zelda? Hombre, podría ser. A mí me recuerda muchísimo, evidente, bueno, es que es evidente a Wind Waker, pero también me recuerda un pelín a Rhyme. A Rhyme. A mí, en particular. Sí, 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 sí. Luego, lo que tú dices, pues depende. O sea, si es un clon, yo siempre digo lo mismo, si es un, a mí, evidentemente todos, aquí, bueno, aquí en Pekín todos preferimos juegos originales. Pero esos hay muy pocos. Pues efectivamente, entonces, si me vas a dar un clon, si me das un buen clon, por mí no hay ningún problema, sinceramente. Lo que pasa, a ver, yo el gameplay este que se ha mostrado, además, era bastante extenso, creo que era de veintitantos minutos. Como veintitantos minutos, o por ahí, sí. No pasa así. Me ha convencido bastante, menos el tema del barquito. De hecho, uno de los principales problemas que tuvo, yo creo que, bueno, en mi opinión, en la opinión de prácticamente todos los jugadores, del Wind Waker original, no de la adaptación a Wii U, que la medio corrigieron, era el tema de navegar, que llegaba a un punto en el que el tema del viento subía demasiado. Se hacía tedioso. Un poquito coñacín. Y en este caso, parece que van por ahí los tiros. Lo que sí que es cierto es que puedes craftear, que ya sabéis que a mí lo que craftear no me hace mucha gracia, pero bueno, parece que es muy rapidito, puedes craftear, y yo espero que en algún momento sea más rápido y que haya viaje rápido o ese tipo de historias. Pero vamos, yo he de decir que lo que he visto me ha gustado bastante. Si digo otra cosa, miento. Me ha gustado bastante de orden. Sí, luce bien. A mí me preocupa pues eso, que un buen juego al final termine, no machacado, pero que termine en la sombra de un Zelda, que además ya tiene un tiempo, y que oye, que es lo que tú decías, que no tiene, porque si es un clon, o a ver, si se han inspirado en, no tiene por qué ser malo necesariamente. Si el juego aporta y te trae cosas nuevas, pone cosas nuevas sobre la mesa, pues estará bien. Pero bueno, este estaba ya además, ¿no? Salía a finales de agosto, me parece. Sí, eso es. Bueno, pues habrá que estar... Sí, PS4, Xbox One, Switch, creo que ahora está para Stadia, fíjate. 28 de agosto, exactamente. 28 de agosto, ¿no? Muy bien. Esta está a la vuelta de la esquina, como quien dice, con lo cual le podremos catar pronto. Bien, oye, a ver quién me sabe decir, o me sabe explicar, como para tontos, como si no lo hubiese escuchado nada en absoluto, sobre lo nuevo que se ha filtrado del Resident Evil 8 y del Resident Evil 4. ¿Qué pasa con esto? Pues a ver, para empezar se han filtrado muchísimas cosas. Pues empieza, Kike, por favor. Es muy sorprendente y muy significativo que está pasando con Capcom y las filtraciones. Es tremendo. Porque ya es tremendo. La gente teletrabajando y están descuidados, ¿eh? Sí. Yo, de todo lo que se ha filtrado, me he quedado en varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que supuestamente se van a manejar tres personajes a lo largo del juego. Eso, en un primer momento, me hizo pensar en Resident Evil 6 y me dio como un chungo así. A mí me parece muy divertido ese juego, ¿eh? Pues a mí me parece muy loco. Es absurdo. Es totalmente loco. Pero no lo entendí porque además en un juego en primera persona, se supone que si tiene este personaje será porque variará un poco las mecánicas de cada uno o el estilo del juego que vayas a desarrollar. Y no sé hasta qué punto Resident Evil 8, si sigue la línea del 7, va a haber cambios significativos ahí en ese sentido. Pero, ojo, se supone que hay un matiz importante de la analogía que has establecido entre este y el 6 es que el 6 eran campañas diferentes. Yo lo que he leído es que en este caso van a ser personajes controlables, pero no campañas diferentes. No, no, claro, personajes. Pero, ¿qué diferencia ves tú entre personajes en un juego, por ejemplo, que desde mi punto de vista va a seguir un poco la línea del 7? ¿Vale? Tres personajes diferentes en un juego de primera persona. ¿Qué diferencias realmente puedes entender tú entre unos y otros? Pero quizás sea una cuestión de que por historia pura y dura, al final controles a un personaje en momentos determinados. Claro, que a lo mejor, oye, a lo mejor se limita simplemente a que uno tiene un mechero y puede iluminar no sé qué, otro tiene una navaja y ya está, que es como ha sido así muchas veces Resident Evil, o que uno tiene un poco más de aguante y ya está, o sea, no nos vamos a volver locos. Que las diferencias que había entre Jill y Chris y estas cosas eran un poquito justitas, tampoco había... Sí, pero las veías. Tantas, o sea, no lo sé. E incluso te digo, imagínate que no hay ninguna, a lo mejor lo que dice Castaño, o sea, simplemente por cuestiones de historia, pues tú manejas un personaje determinado o tal, tú imagínate que controlas un hombre lobo, que no tengo ni idea, ¿eh? O que gana habilidad de tal, pues vete tú a saber. No lo sé, eso no tengo ni idea. Me contó como un poco lo que pasaba en Resident 2 cuando controlabas a la niña, sabes que, oye, pues en un momento determinado de la historia tienes otro personaje que lo usas de forma puntual y a tirar. Bueno, sí, sí, es que es así. Pero vamos, volviendo a lo que ha dicho Quique y lo que ha comentado Lázaro en algún programa anterior, es para empezar a hacérselo mirar seriamente lo de Capcom, ¿eh? Es que ya no es que se te filtre un juego para el 2021, es que se te filtra para el 2022. Que es el caso del... O sea, es que lo de ese juego es un remake, que ojo, es un rumor. Pero es que tiene bastante, ¿cómo decirlo? O sea, que parece que es real. O sea, de hecho, todo lo que han estado filtrando hasta entonces, es que según parece, es así. Sí, sí, no hay fallo, ¿eh? Tienen un problema, tienen un problema serio. Sin duda. Ah, vamos, hasta tal punto es así, que os acordáis lo que dije hace dos programas o tres, una cosa así, con lo de Nintendo. Lo de Nintendo de AI que deben hacer uno y tal. Es que Capcom debería, en serio, o sea, plantearse, mira, ya que eso se está filtrando todo, pues vamos a hacerlo nosotros ya bien. Es decir, te lo voy a mostrar ya bien, que doy por supuesto que estará en alguna conferencia. O sea, es algo que deben de tener ya pactado, o sea, no es tan fácil, pero es que, no sé, es que empieza a ser un poco grave el asunto. Y como veis el tema de la necesidad o no también de hacer un Resident Evil 4 Remake al día de hoy. Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, me gustaría mucho más un Code Verónica y pienso que tendría mucho más sentido a la hora de hacer un Remake. Yo no hago más cosas a ninguno de los dos, sinceramente. Claro, yo es que espero los dos, de hecho. O sea, que hagan, ya el orden me da un poco más igual, pero que me saquen los dos. Es cierto que, o sea, al Remake le hace más falta al Code Verónica, pero porque es de una generación anterior, obviamente, claro. Y molaría ver un Code Verónica con la pinta del Resident 2 o el Resident 3 Remake, obviamente. Y esa evolución gráfica al Resident Evil 4 se le va a notar menos, que se le notará. Que a lo mejor ahora te lo pones así en frío y dices, uff, pues es cierto que va más justito de lo que yo recordaba. Además de que Resident Evil 4 ha sido versionado muchísimo. Ha salido en muchísimos sistemas, mientras que Code Verónica no. Pero vamos, que el Resident Evil 4 lo único que han hecho cuando ha salido en otros sistemas ha sido ponerlo en alta definición y a lo mejor mejorar alguna texturita y un poquito más. Sí, o sea, evidentemente le va a venir muy bien. Imagínate el Resident Evil 4 corriendo con el motor del 7 o del 8. Sí, pero yo realizaría un apunte. Yo estuve jugando hace muy, pues hace, la semana pasada, confundo la semana. Yo creo que fue la pasada con el reportaje este de Capcom 5. Estuve jugando a Resident Evil 4 y he de decir que el control y la cámara se te hace un poco rara ahora. O sea, necesitaría un ajuste en plan Resident Evil 2 Remake, por ejemplo. O sea, y ya está. Pero no pueden dejar ese mismo control porque se te hace un poco extraño. A la hora de girar y tal, no. No era cómodo. O sea, lo que pasa es que en la memoria normalmente ya sabes que olvidamos las partes que eran un poquito así y tal. Pero el tema del control, es verdad. Es como jugar a las Tofas ahora, pero... O jugarlo el mes que viene, ¿no? Eso es. Eso es. En fin. Muy bien. Y hablando, espera, espera, de Resident Evil 4, que es que hay que hablar. Todavía no hemos hablado. Perdón, perdón. Dale, dale, por favor, procede. No por nada. Es que no es que se ha filtrado solo en el 4, que se filtró hace tiempo, sino que han dado detalles de Resident Evil 4 Remake. O sea, que es ya el colmo. Y entre otras cosas, según parece, van a expandir la historia. Y ojo, que Resident Evil 4 no es un juego corto, precisamente. O sea, se te podía llegar a hacer corto, pero no lo era. Pero, Sergio, yo pienso que si van a hacer un remake de Resident Evil 4, precisamente como a mi juicio no es un juego que necesite tanto un remake como otros, tienen que ofrecer cosas nuevas también. Posiblemente. Es que eso es así, claro. O sea, y una de ellas es eso. Yo creo que arreglarán, bueno, arreglarán, adecuarán un poquito el control y ojo. Actualizarán, sí. Sí, sí. Y si le meten tema nuevo de conchicha, pues imagínate como el remake de Resident Evil 1 para Gamecube, que le meten una zona nueva, pues si hacen una cosa así, pues puede ser una cosa ya de locos, ¿eh? De locos. Y estaría, por cierto, ¿lo habéis pensado? Que hicieran un remake del remake del Resident Evil 1 de Gamecube. Ya sería demasiado, ¿no? Ya sería demasiado, ¿no? Ya sería demasiado más, ¿eh? Y ojo. Es que lo más triste, bueno, lo mejor de todo es que se presta a hacerlo y lo sabéis. Sí. Y lo sabéis. De hecho, a mi entender, más que el 4. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, sí. Correcto. Pero vamos, que no voy a hacer asco ni al Coderóniga ni al remake del Resident Evil 1. Pues que hagan 20 remakes de toda la saga y ya está. Y eso. A ver. ¿Qué piensas? Eso es. Y cuando acaben que vuelvan a empezar, ¿eh? Eso es. Hombre, al ritmo que van, lo mismo, ¿eh? PlayStation 7. Remake del Resident Evil 2. Otra vez. Vaya tela. Yo prefiero el del 4 que el del 1. Yo creo que el del 1 ya está puesto al día bien comparado con el original. Pero... Sí, pero entiéndeme que se le podría meter un ritmo. O sea, es que valdría perfectamente. Sí, sí, no. O sea, de todo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero vamos, que ya estaba bien como estaba. Oye, vamos a comentar un poco el tema de los indies de Sony, ¿no? Aunque sea dar un repaso rápido, que hubo ahí como ocho o nueve juegos, que bueno, para todos los colores, para todos los gustos hay un poquito de todo y yo creo que hay un par de ellos que merece la pena. Correcto, te voy a decir. Especialmente. Voy a ir comentándolos por orden de aparición, más o menos, ¿vale? Un poco como cuando hicimos el repaso de los juegos de Play 5 y vamos comentando. Fist es lo primero que vimos. Esto saldrá para PS4 y PC, ¿vale? A priori no había fecha. Este juego forma parte de este compendio de juegos China Hero Project. ¿Os suena? Han sacado, bueno, pues hay una serie de juegos, no sé si son todos del mismo estudio, pero vamos, que han salido bajo este paraguas de juegos que vienen de allí, de este lado del continente. Y bueno, es un beat'n'up, acción, hack'n'slash. Yo he visto mucha acción, mucha lucha y me parece un juego... O sea, de hecho, para resumirla, para que luego no me digan que soy muy crítico, yo digo de primeras, los indies, evidentemente son indies, pero yo me quedé súper frío con prácticamente todo lo que enseñó Sony en este sentido. O sea, me parecieron juegos, no sé cómo decirlo, menos un par de ellos que sí. El resto me parecieron. O sea, la valoración general es casi que para el final, ¿no? Vamos a seguir uno por uno comentando los juegos y luego ya así. Me da exactamente igual. O sea, no me traes nada y las criaturitas ahí estás peleando y tal. Qué ojo que son juegos indie y a mí este en concreto, o sea, a nivel de valores de producción, no me encaja dentro de lo que concibo yo como un juego indie. O sea, a nivel visual está bien. Está muy bien. Otra cosa es que luego a nivel de mecánicas o a nivel de juego no convenzca, ¿no? Es un beat-en-up o parece un beat-en-up, pero no salen demasiados enemigos en pantalla, con lo cual a lo mejor es un beat-en-up uno contra uno. Es un poco extraño. También es verdad que a lo mejor el trailer no da para mucho más, ¿no? Pero bueno, mala pinta a nivel visual no tenía. No, no, pero vamos. Yo creo que el rollo 2D se le queda un poco, no sé, se queda un poquito cortito para lo que estamos acostumbrados. O sea, acaba de salir Streets of Rage 4 y ves esto que es como un plano, o sea, es un plano. No hay más. Sí, pero yo voy más a... Takeover, que es menos conocido, es un beat-en-up puro. O sea, de hecho está basado en Streets of Rage, que se supone que es de también indie. Pues que le sopa con onda, en general, ¿no? Ya digo yo, y el Fist, es que dije, madre mía. Esperamos, como la retaíla que vas a empezar a decir ahora, ¿eh, Castaneda? Bueno. Fist es Forged Inside of Torch. Forged Inside of Torch. O sea, no os inventéis nada para encajar ahí en Fist. Déjalo en Fist. Pero Sergio, ¿a ti la estética cyberpunk no te llama? ¿De cuál? Del Fist. Estética cyberpunk, no la he visto por ningún lado. Yo vi un conejo así. Cyberpunk conejo. A mí los animalillos antropomorfos estos ya me empiezan a cansar un poco también. Pero que tiene eso de cyberpunk, por Dios. Es diésel. La estética del mundillo y eso tiene un poco, o sea, no es el cyberpunk, en cyberpunk que esperamos todos, o que espero yo al menos. Pero sí tiene una estética así un poco... Yo, de verdad, dímelo luego, o sea, voy a tirar un cebo. Para luego cuando nos dice Castaño... Y decíais, decíais, decíais Biden Up, ¿vale? Yo, vale. Decíais Biden Up. Yo he visto el Tiler muy por encima. Pero ¿no os parecía que también tenía un poco rollo Metroidvania? O es cosa mía. Pues yo creo que es menos lucha que Metroidvania. O sea, a ver, ese plano tan 2D, tan un único plano de movimiento. Y enemigos así muy... Sí, sí, sí. No sabría decir, no me dio esa sensación, pero podría ser. No, a mí me da más sensación de ir por ahí los tiros. Además que parece que es un estilo de juego que para los desarrolladores es muy socorrida. Según parece, porque la están apurando mucho. Están apurando, sí. Bueno, siguiente. Maquette, un juego que sale para PS4, PS5 y Steam. Es una especie de juego de puzzle en primera persona. En el que, un poco rollo Inception, en el que tienes una ciudad entre una ciudad entre una ciudad. Y lo que hagas en una de ellas, lo que hagas, por ejemplo, en la pequeña, se replica en la grande. Es decir, poniendo el ejemplo, hay un cubo enorme que te bloquea el camino y el cubo enorme no lo puedes mover. Pero te vas a la maqueta, nunca mejor dicho, la versión pequeña de la ciudad. Mueves el cubito y en la grande se ha movido. Pero es que en la que estás viendo en el fondo, que es como otra versión más grande aún todavía de la ciudad en la que estás, también se ha movido. Entonces, bueno, pues es un juego de puzzles en primera persona que juega un poco con este concepto. Y ya. A mí me sorprende que saquen un teller en un juego y no lo puedan hacer un poco más atractivo de alguna manera. Totalmente. Porque entre esa estética así un poco de cuento de hada que vale, que ni fun y fa, y entre que la mecánica aparecía en el teller, que ni el que lo estaba haciendo el teller sabía cómo se jugaba muy bien. De verdad, es como, o sea, si quieres de verdad que gaste mi dinero en un juego, trámíteme algo. Es que esto, yo no sé si lo has hecho y enhorabuena por lo has hecho. Pero atractivo. Pero no tiene mucho más, o sea, porque es un juego, efectivamente, que no tiene ningún otro atractivo. Si te gustan los juegos de puzzle, pues posiblemente te llama la atención por el reto que supone la mecánica. Y ya, y no vas a mirar más allá de eso. Correcto, pero es que lo más triste de todo es que a mí esos juegos me llaman bastante la atención. Y este ni eso. Estuve jugando a Relicta, ¿os acordáis? Hace poco el juego de Mighty Polk y me llamó bastante la atención. Pero es que vi este y dije, pero ¿cómo me pueden meter un juego de este estilo a estas alturas de la fiesta? En el que, como dice Kike, digo, pues yo creo que parece que no están jugando muy bien. No está muy bien explicado todo y tal. Y con ese aspecto tampoco que... Cero vida, cero nada. Ni un solo personaje al que agarrarte. Una cosa, dije, pero ¿por qué pueden? Porque el indie este me ha pintado un poco que no se va a comprar ni ideas. En serio, ¿eh? O sea, que no se... Es una pena, pero es lo que ha... No han sido capaces de transmitir con el trailer. Quizá luego el juego, pues a nivel de mecánicas, tenga algo que... Que oye, pues para la gente que le guste los juegos de puzzle, pues pueda ser, les puede enganchar. Pero es cierto que con el trailer no han acertado. Yo quiero pensar que sí, que el fallo es el trailer. Porque alguien habrá dado duda a ese proyecto. Y no puede ser por lo que se ha mostrado el trailer. Tendrá que ofrecer algo más. Lo que pasa es que vender bien un juego de puzzle solo por un trailer, cuando es... O sea, esos juegos al final funcionan porque te pones a jugar dos minutos y te enganchas. Y la mecánica dices, ostras, pues sí. Y cuando te vienes a dar cuenta ya te ha atrapado. Debe ser difícil, ¿eh? Mostrar esto en un trailer. Debe ser complicado. Yo creo que han caído un poco también... A ver, si es un estudio independiente, es un estudio pequeño, tiene recursos para hacer un cojo trailer, pues oye, han hecho lo que han podido. Porque más que un trailer, es como un vídeo de gameplay que te explica la mecánica. O sea, no tiene... No te está, yo qué sé, planteando una historia con un nudo, con un desenlace, con un tal... No, o sea, no tiene atractivo ninguno. Es un juego de puzzle, macho. Que tiene jugos más o menos llamativos, pero no. Yo insisto que en este caso me quedé diciendo, pues qué bien. Bueno. No pienso jugar a eso. Lo siguiente que nos enseñaron fue Where the Heart is, que es lo nuevo de la gente de Machinarium. Es un juego que a priori solo sale en PS4. Tiene pinta de aventura narrativa, muy narrativa. Ese toque a nivel visual a mí me gustó mucho. Es de los que más me apetece jugar, de todo lo que se ha visto en esta presentación. El juego es, bueno, por lo que recuerdo del trailer, pues es un tío que se pierde en una cueva y no encuentra la salida. Y empieza un poco como a tirar de recuerdos y a partir de ahí como que vas desenlazando. Es un poco extraño. ¿Os quedó claro exactamente de qué iba el juego? No, en absoluto. Lo que pasa es que, a diferencia del anterior, por la estética, como decía David, sí me ha llamado un poquito más la atención. Dentro de las limitaciones que ofrecen este tipo de lanzamientos, sí es verdad que la estética... Pero claro, todo dependerá luego de también lo que ofrezca el juego en sí. De si las decisiones supuestamente influyen en algo, si el desarrollo como es... Pero a mí, estéticamente, si estoy con David, sí me llama más la atención que los otros dos. Un detalle, Fede Ratas. Este no es el que es de la gente de Maquinarium. Ese es Krix, del que hablaremos más adelante, que he patinado. Como estoy tirando de memoria, he ido a mirar la chuleta y he dicho... No es, este no es el del equipo de Maquinarium. Pero bueno, continúa, Sergio, perdona, que te he pisado. Os preguntaba, que si os quedaba claro de qué es, las mecánicas y tal. Es que yo no tengo muy claro, porque se mezclan gráficos 3D, pero parecen secuencias con jugabilidad 2D. Entonces, no, pero como un poco parecen plataformas con la ocasión, pero es que... No, pero a veces, Sergio, el que no sepas muy bien de por dónde van a ir los tiros en un juego indie, es buena señal. Si tú ves algo que ya has visto 200 veces en otros juegos, pues bueno, te creo que sea algo distinto, por lo menos. Es una confusión, ¿no? Porque me atreva, sinceramente. Te podría decir otra cosa, pero no. No. Siguiendo mi... Bueno. Como llevo la tarde de gitarismo, pues ahí ando. Bueno. Yo lo veo un poco como un título de Josep Fares. Vaya. Lo estuve hablando el otro día. Volvió, volvió. Pero flojo. Es un título flojo de Fares, ¿no? Es un poco... Le falta ahí algo. Falta algo. Bueno, este yo lo comparo un poco con el anterior, ¿no? O sea, que si al que le gusta el juego de puzzle, al final se pone y le atrapa la mecánica, pues con este que es así, rollo, pues eso, aventura narrativa, atobe, al final pasará un poco lo mismo si te va este rollo, ¿no? Que te pones con la historia, al final te quedas atrapado y sigues jugando un poco por ver qué pasa y conocer la historia. Podría ser. Si no, no te sacas el latino, ¿no? Como el Neo. Como el Neo 2 de Lázaro. ¿Ya empezamos? Bueno. Cuidado, ¿por qué? Porque yo empecé con la historia de Last of Us y sigo diciendo que es un juego muy normal. Hasta ahí puedo leer. ¿En cada bloque le vamos a dar un palo gratuito a Last of Us o cómo va? Sí, es necesario. Es necesario. Bueno, lo digo por tenerlo claro y daros un poco de pie o no, ¿eh? O pasar del tema. No. Me lo voy a terminar. Puedo. Bueno, bueno, bueno. Déjalo, déjalo. No entres, no entres, tío. No entres que te vienes arriba. Ya lo hablamos luego. Está que no sabe cómo sentarse en la silla ya. Sí, sí, sí. Está ahí nerviosito. Está nerviosito. Está nerviosito. Sí, sí. Bueno, más juegos indies. Heavenly Bodies, ¿vale? Esto sale PS4, PS5 y Steam y tiene pinta de típico juego de puzzle que abusa de las físicas hasta aburrir. Bueno, a lo mejor puzzle no. O sea, por lo que se ve en el trailer parece que es como un astronauta que se encarga del mantenimiento de una especie como de nave o de estación espacial o algo. Se supone que la gracia está en el control, ¿no? Según por lo poco que he visto. Yo creo. No lo he visto por ningún lado. Y encima es un juego que me extraño. Es para 2021. Sí. Y dices, joder, si he de sacar un trailer, de mi punto de vista, yo creo que no beneficia en absoluto al desarrollador que metas un trailer así, un juego que va a salir dentro de... Vete tú a saber cuándo. Además, técnicamente no parece... Lo que enseña, además, en el trailer dice que es imagen capturada de un PC. Es verdad. O sea, que es como... O sea, que es innecesario. O sea, no me enseñes esto. Da igual. Se les ha ido la fuerza en el tema de las físicas. Y ya está. Sí, pero bueno. A ver, también tengo que decir que no lo he mencionado, pero llevo un par de días jugando muchísimo a Moving Out, que es un juego súper absurdo. Es un rollo overcooked, pero que es de hacer como mudanzas, pero súper locas, de lanzar cosas por los aires y tal. Y ahí sí que importan las físicas. Pero lo que han enseñado del juego este... O sea, falta muchísimo para verlo... Pero más bien lo que no han enseñado, ¿no? Porque, o sea... Claro, pero ese es el... O sea, básicamente ese es el rollo. O sea, lo que has enseñado es como... No, un juego que va a la física y tal... No. O sea, todo lo que hemos visto ya, que hasta su jugabilidad en las físicas... Hemos visto cosas como Moving Out, como, no sé, como Tools Up, que son juegos que sí, que molan mucho, que es... O sea, que la jugabilidad está en la física y el Heavenly Baddies este es como... O sea, no hay nada especial. O sea, no tiene nada especial. Sí, sí, otro más y ya está. Sí. Deberían haber ahorrado. Otro que no... Sí, sí. O sea, es como... Es demasiado pronto para enseñar nada. O sea, no hay necesidad de enseñar nada. Otro que no convence, vamos, básicamente. El problema es que a lo mejor cuando salga convence. Pero ahora mismo lo que tenías por enseñar... Sí, sí, que no tiene material suficiente como para... Claro. O sea, no era necesario, no... O sea, era mucho mejor no haber enseñado nada. Sí, correcto. Estoy de acuerdo, vaya. Bueno, lo siguiente... Yo creo que es uno... O bueno, por lo menos desde mi punto de vista es uno de los que más me ha llamado la atención, de los que más ganas tengo de jugar, que es... Cuidado ahí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este además se va a Next Gen, va a ser PS5, Series X y PC, por supuesto. Es el ejemplo que ponía antes Kike de lo de que están abusando de los de Metroidvania. Bueno, puede ser. En este caso es un poco... Es más... Sí, tiene ese componente de Metroidvania, pero bueno, es 3D, es un juego con mucha acción, muy bonito visualmente, con mogollón de alardes visuales, explosiones, tiros, efectos de luces, chispitas que saltan, no sé, a mí me parece... Y bueno, todo ese rollo de... Yo esto a nivel Insider, tengo que decir... ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿A otra vez? A nivel Insider, tengo que decir que este juego, nuestro... Hasta hace muy poquito, producer en Badland, estuvo suplicando que, por favor, le diéramos la pasta a este tío para publicar este juego. Sí, sí, sí. Porque es un juegazo. Pero bueno, tiene un coste bastante alto. Entonces, bueno, desde Badland nos lamentamos muchísimo de no poder haber tenido el dinero para sacarlo, no haber tenido el músculo, porque sabíamos que iba a ser un... Tiene muy buena pinta, desde luego. Sí, 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 sí. Y otra vez, cae un poco en el saco este de Indie. Uf. Sí. ¿No? Está ahí un poco en el límite, a lo mejor. Ostras. Sí, sí, sí. Pero es que a mí me choca. O sea, ¿no os parece muy chocante los dos juegos que llaman mucho la atención de estos Indie? Sí, pero no solo por tema visual, sino en general, el pulido, el trailer, cómo está todo montado. Sí, la producción en general, sí. Efectivamente, con otros, o sea, nos da una sensación de desequilibrio brutal. Hay mucha diferencia, sí, entre el ejemplo anterior, el Heavenly Bodies este, con Recompile. No hay por dónde cogerlo, ni uno ni otro. Recompile es un juego que si está a la venta ahora, te lo compras. Te lo compras. Sí, sí, sí. Sin duda. O sea, tal cual está, te lo compras. Mientras que los otros es que no saben ni de lo que van. Sí, es como que hay varios niveles de Indie, ¿no? Es como tengo este título que es bastante mierda, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es Indie. Y luego hay otros títulos de no llego al AAA o no sé cómo decirlo. No, hago lo que puedo. Claro, pero es Indie también, pero se mea, por decirlo de manera muy fea, se mea en los Indies. Es que es verdad, hay como dos niveles muy marcados, marcadísimos. Marcados, es que Recompile, yo lo vi al contrario, es que Recompile yo fui el último que vi, es de decir, por la razón que sea, y dije, pero claro, no me extraña que le han dejado para el final, pensé yo, pero luego no, creo que fue random total. Pero dije, es que hay mucha diferencia entre este juego, Haven, que no hemos hablado todavía de él, y te diría que más o menos el resto. O sea, es que hay mucha diferencia, sobre todo hay tres o cuatro que dices, madre mía, o sea, no, ¿por qué los han mostrado? O sea, no hay necesidad. Para qué. Realmente buena, de un estilo de juego que a mí me encanta, por cierto. Que son Metroidvania, además parece entre el día. Sí, 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 le esperamos con ansia, pero aquí sí que estamos todos de acuerdo, que tiene buena pinta y que, bueno, que le pegaremos un tiento fuerte cuando sea que salga. Bien, siguiente, Carto, ¿vale? Este es un juego para PS4, Xbox One, Steam y Switch. Es una especie de aventura. Creo que sale también. O podría. Podría, podría. Es una aventura, parece una aventura, vaya, en la que la mecánica principal para avanzar consiste en jugar con las piezas que componen el mapa, con la cartografía de ahí. ¿Eh? Han estado viles con él. ¡Uf! ¡Qué bien, eh! Sí, sí, lo he pillado, ¿eh? Lo he pillado, como diría el Capi, he pillado esa referencia. Bueno, básicamente con porciones de… ¡Qué bien traído! ¡Qué maravilla! Sí, sí, no te mueras, Lázaro. Pero, básicamente, bueno, con porciones del mapa que tú coges de un lado, pones en otro, vas rotando y digamos que vas avanzando un poco en este rollo. Ya está, sin mucho más, ¿no? O sea, quiero decir, el tráiler tampoco… Pues sí, con Lázaro lo que ha dicho antes. Hay indies y hay indies. Claro. Este es… A mí este es de la indies. Este es el típico que yo lo he dicho alguna vez, que me dio un poquito de vergüenza ajena a verle. Es decir, porque dije, madre mía, el tráiler. O sea, que a lo mejor se hubieran puesto algo más complejo, pero parecía como para, no sé, que a lo mejor está indicado para niños. Entonces diría, pues entonces me parece más o menos bien. Pero no me daba esa sensación. Entonces dije, pero ¿esto de verdad que tenemos que jugar así? Una especie de rompecabezas ultra básico, con todo súper sencillo. No sé. Que de nuevo, a lo mejor es una cuestión de que el tráiler no han sabido transmitir. Quizá el juego tenga más mecánicas y tenga más contenido y, oye, tenga algo más de profundidad en otros aspectos. Pero desde luego lo del avanzar girando las porciones del mapa, como efectivamente, como si fuera un puzzle o un rompecabezas, pues no da mucho más de sí. O sea, es... Es correcto. No sé. Ahí ya está. Ya otra cosa. Ya otra cosa, efectivamente. Y ahora sí, Krix. Este sí que es de los creadores de Maquinarium, que me he colado yo antes con el... Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Este sale para PS4, Xbox One, Steam y Switch, a priori. Y es un juego curiosete y, además, a nivel visual es peculiar. Está basado en el rollo este de... Yo es que esa estética Tim Burton... ¿No? A mí sí me gusta. Fíjate, Tim Burton. A mí, fíjate, Tim Burton, la estética del juego este que vimos de LeaPlay, que era del Originals y tal, me gustó mucho. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora mismo no me acuerdo. Pero en este, la estética no me gusta nada. Pero no porque sea... De hecho, está bien. O sea, se ve que está trabajada. Pero a mí no me llama nada la atención. Pero a mí no me parece de que sea tipo Tim Burton, la verdad. No, es un poco... Ay, no sé cómo definirlo. Es menos Tim Burton que... No es oscuro. No es Tim Burton. Sí, no es ese rollete escurete. Paramos, sí. Está ahí como muy rebuscado. A mí lo que me... La mecánica, yo lo que le vi fue un poco en plan Oddworld, ¿no? O fue cosa mía. Sí, no, no, no. Yo tengo exactamente la misma sensación. Es verdad, ¿eh? Sí. Yo veo lo mismo. Y a mí Oddworld en su día tampoco me volvió loco. Y veo esto y no... Tampoco lo veo. En 2020 menos, ¿no? No, no, no. Bueno, yo a este sí que le daré una oportunidad porque a nivel visual me gusta y ese rollete de ir buscando... Es muy bonito. Es menos... Figuras en las formas, ¿no? Ese rollo de... Que vivimos el otro día, ¿eh? De ir buscando las caras en las nubes, ¿no? Es ese rollo de la paridolia esta de, oye, que veo que, pues eso, voy buscando figuras en otro tipo de elementos que no tienen nada que ver. No sé. A mí sí me ha llamado la atención. Cuando salga, cuando esté disponible, le daré una oportunidad. Luego a lo mejor es un rollo insufrible. Pero oye, a mí me ha llamado. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. En las mecánicas, si no me gusta nada, la estética. Es un poco que a lo mejor es un poco sacrilegio lo que voy a decir. A mí la estética no me gusta tampoco. A mí no me gusta nada la estética. Esa estética no me gusta. No puedo con ella. Sin embargo, me gustan las mecánicas. Es así. O sea, ni más ni menos. Habrá que probarle cuando salga. O sea, y ya casi para ir acabando, bueno, quedan dos. Este es, yo creo que el segundo con el que me quedaría de todo lo que nos enseñaron. Es Haven. Este lo comentamos un poco por encima en uno de los últimos programas. Porque yo recordaba, dije en su momento, no, este me suena haberlo visto porque está en Apple Arcade o porque lo presentaron en Apple Arcade. No, no es así. Porque lo he revisado antes de grabar. No está en Apple Arcade y no sé dónde puñetas vi la presentación anteriormente. Pero, además, ya le tenía el ojo echado. Porque, además, es un juego que me gusta mucho a nivel visual y que me llama mucho a nivel de mecánica. Vamos, a mí me apetece, me apetece catarlo. No tiene nada que ver con lo anterior que hizo esta gente, que son los de Fury. No recuerdo el nombre del estudio ahora mismo, pero vamos. Cambia de tercio, cambia de registro completamente. Y no sé, tiene muy buena pinta. Una aventura así, ligerilla, basada en la pareja. Oye, que además puede jugar en el cooperativo. No sé si es exclusivo cooperativo o no. No se me escapa. Pero no sé, tiene buena pinta. Y una pregunta. ¿No se recuerda muchísimo la protagonista de este juego, a Kat? A la del Gravity Rush. A la del Gravity Rush, totalmente. Te iba a decir Gravity Rush. Sí, 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 sí. Ah, pero si es Kat, pero no veía... Digo, es un spin-off, ¿no? Y me quedé a mirar. Pero dije, joder, es que parece... A mí me va a ser mi cabeza. Me he visto solo una vez. Me dije, joder, parece Kat. Yo estaba un rato ahí aguantándome, pero ya lo has dicho. Pero te doy la razón, totalmente. Sí, sí. Lo he buscado, pero sí, sí. Nada, y tiene muy buena pinta. De todos los que se enseñaron, para mí, el primero era el... ¿Cómo se llamaba? Efectivamente. Y el segundo... Por cierto, Sergio, ya que lo has dicho, juegos infravalorados, ¿eh? Lo Gravity Rush. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Para mí, al menos. En general, bueno. En cuanto a mecánicas, en historia y demás, juegos muy infravalorados. Bueno, yo no digo nada. No digo nada porque no me gustaron. No, gracias a Melo. Déjalo para otro momento. Pero bueno. Para cuando tengamos otra semana de estas con poquito contenido, por tener ahí un fondo de catálogo de temas del que ir tirando. Debatimos sobre... Claro, y yo nos pegamos ahí. Bien, bien. Lo que haga falta. Venga, cerramos lo de los indies con lo último que os enseñó, que fue Worms Rumble. Mira, ¿qué queréis que os diga? O sea, a mí los Worms... O sea, yo esto, de nuevo, no lo veo. Pero no lo veo porque es Battle Royale o tiene una parte de Battle Royale y ya me empieza a tocar las narices. Yo el Worms... No, tenía dos modos, ¿no? Tiene un modo Deathmatch. Pero es el Battle Royale primigenio, ¿no? Es un poco el origen de todo esto. A mí me parece bien precisamente por eso. El clásico, sí, es el Battle Royale primigenio, pero no de 100 jugadores, ¿no? De dos jugadores, pero manejando 5, 6 o 7 o 10 gusanos... O de uno en Super Nintendo, sí. Claro, exacto. Y además que es por turnos. O sea, Worms de toda la vida es... Ahora juegas tú y ahora juega el otro. Y te puedes plantear la estrategia de otra forma. No sé, yo soy muy de Worms. A mí Worms siempre me ha gustado mucho, pero el clásico. Me da igual la versión. El 1, el 2, el Armageddon... Llámalo como quieras. Pero en la mecánica clásica. Este nuevo que se ha sacado la manga un poco para meterse, yo creo, también en este ajo de los Battle Royale. Por mucho que tenga un modo deathmatch que se parece un poco más quizás a Smash Bros, ¿no? Que es así algo más contenido, pero... Yo creo que es el mismo rollo, pero con más jugadores y en tiempo real. Y en plan graciosete y con mucha personalización de los gusanos, que seguramente puedas ponerles cosas muy locas y reírte, echarte unas risas, que al final es lo que va Worms. Que ojalá acabe ya la moda. Y hacía, sí, sí. Y que la gracia de un juego sea personalizar, ponerle un gorro o no, ponérselo a tu personaje, que se acabe ya por Dios. Por favor. Os lo he dicho antes, ojalá ya termine con esta generación o en viejo la anterior mejor y ya está. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, este sale para el principio también, con lo cual te lo vas a llevar, lo vas a arrastrar a la nueva generación. O sea que mira, a ver, la mitad de los que enseñaron, de hecho, o gran parte, no sé si la mitad, pero vamos, una gran parte sale en Play 5. O sea que te los vas a llevar. Sí, eso es verdad. Ahí te lo llevas, sí. Bueno, y hasta aquí el tema indies. Ahora sí, Sergio, ahora es cuando procede esa valoración general, que bueno, que ya lo has dejado claro un poco antes, que no te termina de convencer gran cosa, pero bueno. Es que es un poquito, es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, son dos, tres juegos, si cuentas World of Hearts, y es que bueno, puede estar ahí, y el resto es que está a años luz, incluyendo Worms. Yo vi Worms y dije, madre mía, madre mía. Se lo han dado al equipo B de Team 17, tío. Al equipo B o al equipo C. Yo te digo, a mí me llamó la atención porque si fuera, a ver, es que estaba bajo el paraguas, bajo el este de Sony. No lo olvidemos. Entonces, dice Juan Macho, si esto es de lo mejor que va a parecer en indie para Sony, te quedas con dos o tres, y el resto es como para quedarse un poco preocupado, ¿eh? Sí. En serio. Ya sabes que a mí los juegos indies en general, a ver, en general, hay muchos juegos indies que me gustan mucho. Porque es así, tienen mecánica muy sencilla, muy adictiva, que a mí me gustan. Pero es que en este caso hay mucha diferencia. O sea, son dos, tres que tienen muy buena pinta, de hecho, y al resto que no están. No están, no están. Por la razón que sea, porque ha fallado el trailer, porque es demasiado pronto, por la razón aquí, no están. Por lo que sea, sí, sí, sí. Quique, una valoración así general por cerrar este bloque. Bueno, pues nada, que Sony tampoco es simplemente la pólvora con este apoyo a los indies. Es algo que, bueno, que ya han hecho otras compañías antes, y que lo que hemos visto a mí tampoco me llama especialmente la atención nada. Bueno. Lázaro, ¿cómo lo ves tú? Pues la verdad es que no cambia nada, realmente. Y le doy mi apoyo a Worms. Hagan lo que hagan, porque, a ver, como juego multijugador y tal, yo lo veo, lo voy a ver siempre muy divertido y todo lo demás me resulta como súper normal. Este es un poco lo que cambia un poco el juego. A ver, este Worms, sí, o sea, estoy contigo en que es el juego multijugador, bueno, no, por excelencia, pero que es un muy buen juego multijugador, pero es que a mí me toca las narices que se prostituyan con el tema de lo del Battle Royale. Ahí me ha tocado el pinchan hueso, pero bueno, ya está. Corramos un estúpido velo. Como estúpido velo, es lo del tema de 2K con los juegos de Play 5 y Series X. Volvemos un poco a tocar el tema que tocamos en el programa anterior, de que el precio de los juegos, a raíz de las declaraciones del Sean este... Parecía que no, pero al final sí. Cada vez que el Sean... Parecía que no iban a ser mucho más caros. Este tío que abre la boca sube el pan, y en este caso ha subido el pan y los juegos de 2K. Lo que yo no tengo claro es al final si van a ser 5 o 10 pavos más para las versiones de PS5 o de Series X. En euros, 5 euros. Yo he leído 10, pero que podrían ser dólares. 10 dólares, sí, sí. Pero aquí en Europa van a ser 5 euros, que no es mucho, pero bueno, ya son 5 euros. Pero se abre la veda, que es el problema. Es que es lo de siempre. No sé cómo lo veis vosotros. Yo puedo entender que los juegos, o sea, que van a ser más caros si quieren meterse en esas historias todavía. Que llegue Naughty Dog y me diga, no es que voy a hacer Uncharted 27 y ves que vas a flipar, y el juego en lugar de costarte 60, va a costar 70, porque es que me he gastado la vida en esto. Vale, lo pueden llegar a entender. Está por ver que los juegos de 2K, es decir, sagas anuales, está por ver, porque claro, está hecho desde cero. Puede ser. Yo le conozco el beneficio de la duda porque yo insisto que se notó bastante el salto del NBA 2K de la anterior generación a esta. O sea, se notó claramente bien, pero está por ver. Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque claro, lo que dicen que cuesta más y tal, sí, pero es que el juego le tienes hecho. O sea, por mucho que me digas tal, no es que tienes hecho. Para empezar, la licencia ya la has pagado. Que es de lo que, a ver, estas sagas anuales deportivas, una de las cosas más caras es pagar la licencia. O sea, es que ya la tienes pagada. Eso por un lado. Con todo lo que eso conlleva. O sea, modos de juego y tal, habrá que ver si hay nuevos, si no hay nuevos. Si hay algo nuevo en cuanto a mecánicas que en un juego deportivo siempre es muy difícil de integrar o no. Entonces, claro, es un poco complicado porque luego está el tema de las microtransacciones. Es decir, ¿me vas a cobrar 5 euros más caros y luego me vas a meter microtransacciones? ¿O no me vas a meter microtransacciones? Bueno, en un juego deportivo se presta muchísimo. O sea, que... Ten claro, ten claro que sí. También hace el negocio luego, pero otro lado, como dices. Ten claro que sí. Es como si FIFA, de repente, la versión de PlayStation 5 y Series X va a ser 10 euros más cara. O sea, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, habrá que ver cuál es la más... O sea, es que yo no quiero hablar porque todavía no he visto gameplay más allá de lo que han mostrado que no era gameplay, no era nada. Me refiero a la NBA 2K21 y del resto menos todavía. Porque yo entiendo que... Bueno, yo entiendo no es que son todos los juegos de NBA... O sea, de NBA 2K, perdón. Entonces, claro, entiendo que será el de pressing catch, el de tal, el de no sé qué. Hay que verlos. Entonces, cuando vea, pues ya vemos a ver si están desde cero, si no están desde cero y tal. Pero vamos, no yo, sino sobre todo los usuarios. Hay otro detalle que es de estos 5 euros de más, al final, cuánto realmente va a repercutir en el usuario final. Porque ya sabemos que, bueno, pues que según qué retailer aplica siempre cierto descuento, cierta bajada de precio cuando compras el juego en web en vez de en tienda. O retailers que son 100% online, que son bastante más agresivos en el tema de los precios. Con lo cual, es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Si esto al final se convierte en una constante y no solo 2K va por ahí, sino que todas las demás también van por ahí. Pues bueno, de esos 5 euros, a priori, presuntos 5 euros de más, ¿cuántos terminan repercutiéndose en el usuario, no? O sea, al final, yo qué sé, si pasan de 60 a 65 los juegos, pues a lo mejor terminas pagando 62 o 61 o 69 o 61 o 69, no lo sé. Pero es un taller tener en cuenta también, porque yo esto lo he vivido desde dentro, de aumentos de precios por cambios de generación, que al final no han terminado siendo tan agresivos por este tipo de prácticas, ¿no? Porque al final, pues el descuento de uno, el descuento de otro por esta promoción o porque simplemente tal retailer, pues lo que te digo, cuando compras en la web siempre te lo deja un pelín más barato, pues termina compensándolo, ¿no? O sea, que habrá que ver también al final cómo queda esto. Sí, pero ya al buscarte la vida, por lo que me estás diciendo, o sea, ya no es ir a la tienda, o sea, es un precedente. Sí, sí, sí. O sea, va a costar 5 euros más, en este caso, a lo mejor llega otro y dice, pues yo lo mantengo, o a lo mejor llega otro y dice, pues yo en lugar de 5 lo voy a poner a 10 más porque creo que es el precio que debe tener mi juego en relación a los costes de producción. Claro, es muy peligroso. Pero de todas maneras es centrar un precedente de forma como muy peregrina, o sea, que lo diga Sony, por ejemplo. Sí, que a lo mejor si quedan solo un susto. Vamos a vender los juegos 10 euros más caros. Sony, que digas, bueno, cuidado. O sea, aquí avanzamos desde esto. Esto es lo que va a pasar. Pero aquí hay 2K, que tiene un par de títulos al año, que pueden ser muy buenos, pero que no es una cosa que no es muy significativo. O sea, que no es un poco el reflejo. Claro, no es el reflejo del mercado. Que una compañía diga, a partir de ahora, 10 euros más caros. A mí me parece como, bueno, que ha intentado como arrastrar. Venga, veniros, 10 euros más caros. Y la gente se ha quedado como parada. Están todos mirando desde la parada y diciendo, no, no, no. Adelante, pero... Ve tú, que a mí me da la risa, ¿no? Sí, 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 sí. Empieza, tú arranca, tú arranca, que ya voy yo. Tú me tirando que ya llego yo, sí. Es que ahí es donde yo voy. Es que yo creo que muchos de vosotros tres estáis pensando lo mismo que yo. ¿Cuántas compañías van a seguir? Sobre todo una compañía en concreto, que le pega mucho, que vaya a ir por ahí. Empieza por ahí. Entonces, claro, es la historia. Lo harán, no lo harán, tal. Claro, ya están haciendo lo que están haciendo con Switch, con las famosas ediciones lamentables. Efectivamente, Legacy, Handerclander. Pues claro, vete tú a saber si dicen, ay, va, qué bien, he visto aquí esto. Y encima no empezamos nosotros, que nosotros nos tenemos que sumar. Ah, pues es que yo creo que le va a faltar tiempo. Ojalá me equivoque. Está guay, está guay que seamos tan conscientes de que hay una compañía en particular que seguiría ese ejemplo. Pero vamos, o sea, lo tenemos súper claro. Esto no lo hemos hablado entre nosotros y sabemos perfectamente que Electronic Arts, vamos a decirlo, seguiría los pasos a la hora de subir los precios. Sí, sí, sí. Pero con codazo, esa. Tintaría codazo. La típica carrera ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué hace ese? Se está dando. Pues sí, ese sea. Sí, sí, mira la camiseta. Pone ahí. Pues sí, sí, sí. A pesar de toda la pasta de los Ultimate Team y toda, o sea, el dineral que gana esa gente con todo ese rollo, todo ese mercado alternativo, estoy seguro de que va a ser de las primeras compañías que se sume al tema. Si alguna más lo hace, esta va a ser la primera. Que por cierto, por cierto. Y he trabajado en Electronic Arts. Bueno, pero una cosa que me he trabado. De ahí tanto odio. O tanto odio, o tanto conocimiento de cómo funciona el tema, ¿eh? Efectivamente, eso es. Ojo, lo que ha dicho Lázaro es importante. Es que lo que gana Electronic Arts, en este caso, con el tema no juego físico, es decir, con Ultimate Team y estas historias, es más de lo que gana, de lo que ya gana de por sí con las ventas millonarias de FIFA en este caso. Mucho más. Pero es que el negocio en gran medida está ahora ahí. Y es al que se intenta sumar muchas compañías, claro que sí. Ojo, que también tiene mérito al haber, pero claro, es fútbol. Y el fútbol es lo que tiene. Eso más ni menos. Totalmente. Bueno, y hasta aquí es un poco lo que ha dado la actualidad, que no es poco. Que al final nos hemos comido una hora larga de programa. Pero no podemos irnos sin, bueno, cerrar por todo lo alto un poco con este ejercicio de saquemos de nuevo la bola de cristal y hablemos de lo que puede venir. Sí, Sergio se vuelve, vamos. Sergio la tenía fuera desde hace un rato, la bola de cristal, quiero decir. Menos mal que has matizado y has hablado. Sí, 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 sí. Estás esperando. Va loco ya por empezar a, bueno, a sacar el tema. Entonces, oye, Sergio, empieza tú, dale tú. Y por poner un poco de orden. Primero Nintendo y luego Series X. Luego Microsoft. Venga. ¿Y Sagen Hill cuándo? ¿Sagen Hill? Van dos de cuatro. No, en serio, Nintendo, Sergio, ¿con qué crees que nos van a delitar cuando sea que hagan la presentación que toque? A ver, me gustaría decir que van a tirar la casa por la ventana, van a decir un montón de cosas, van a realizar anuncios bomba. O sea, pues no, o sea, no lo creo por la sencilla razón de que si tú analizas la trayectoria de Nintendo. No te lo crees ni tú. De Nintendo. Últimos E3, quitando el último que fue bastante correcto, pero tampoco es que tiraran la casa por la ventana y demás. En mi opinión, creo que van a enseñar lo que se desveló hace relativamente poco. Es decir, yo creo que van a hacer anunciar el tema de los Mario, o sea, del Mario 3D World aparte, el pack de los tres Mario y demás. Esto era 25, no, 30 aniversario, era ya, hostia, se me ha olvidado. ¿25 aniversario? 35, 35, 35, vale, vale. No te quites años, Castaño. Perdón, perdón. Yo creo que lanzarán un tráiler nuevo, lógicamente, de Breath of the Wild 2, porque es lo que toca. Y va a tocar nueve, efectivamente. Sí toca. Yo creo que toca también Bayonetta 3, que se está haciendo derrogar más de lo que muchos podemos aguantar. También creo, bueno, creo, estoy convencido de que, por supuesto, Metroid 4 van a enseñar algo. Y yo creo que de Retro Studios van a enseñar algún juego más, porque yo no me creo que Retro Studios, es lo que yo lo comenté hace poco, es solo con, además, que lleva dentro de ayer, se lo encargaron antes de ayer, o sea, el tema de Metroid, yo creo que enseñarán algo más. Y yo creo que pueden enseñar alguna sorpresita, entre comillas, de juegos, a ver, importantes pero menores, tipo Pikmin 3, o sea, ese tipo de cosas, a lo mejor un Star Fox, a lo mejor, ojalá, una remasterización de F-Zero, GX, por ejemplo, una cosita así. Y ya te estás viendo muy arriba. Ya te digo, ya te he llamado juego menor a Star Fox, macho, o sea, porque no te tengo delante, Sergio, si no… Y matizo, digo menor comercialmente, que ya sabéis que… Sí, sí, sí. O sea, una cosa, a mí Star Fox me gusta mucho, Star Fox, Metroid, juegos comercialmente menores y es que es así, o sea, ahí lo sabéis. Yo si mostraran todo lo que ha dicho Sergio, vamos, sería el hombre más feliz y me he quitado el sombrero, me ha parecido generosísimo, Sergio. Salimos al balcón a aplaudir. Sí, sí, sí. Aplaudir a mí, a Nintendo, ¿no? Sí, eso es. Y ojo, y aparte de eso yo creo que se mostrará algo más o menos jugoso, algún, no sé, algún Monster Hunter, algún Kingdom Hearts nuevo, algo de ese estilo, lo veo también, es de decir, algo de ese estilo, sí, lo veo, algo de una hacer party, más o menos potente, pero no sabes, y poco más, ¿eh? Y poco más, porque ya sé que… Poco más y no te ha dejado nada, tío. Sí, llevan con Animal Crossing tres meses, tío, hasta que salga el Paper Mario y ha dicho tú 150 juegos en un momento. Anda, ya. Bueno, a lo mejor yo no soy tan cabrón, pero un poco sí, ¿eh? Solo con Animal Crossing ha vendido yo solitos lo mismo que todos los demás juntos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. No hacía falta… A ver, Nintendo tiene mucha fuerza en sus sagas y está claro que de las 200 cosas que ha dicho Sergio, algunas van a salir casi seguro. Y una pregunta, ¿vosotros creéis que va a enseñar hardware? Yo creo que no, pero… ¿Nintendo? No. Yo creo que no. Además, creo recordar que han dicho hace poco que van a dar una vida más larga a la Switch y eso. Esto me hace sospechar que enseñaran algo, efectivamente. Por eso. Pero, no, yo creo que no, ¿eh? Bien, Quique, bien. Lo has pillado al vuelo, así me gusta. Sí. Y atento, ¿eh? Y la segunda pregunta, a colación, Switch 1.5 o Switch 2, si van a enseñar hardware. 1.5. O sea, una revisión más potente que aguante los 1080p sin sufrir y a tirar millón. Yo es que no me atrevo a aventurarme a… o sea, a nivel hardware, o sea, no me aventuro a nada con Nintendo porque… o sea, no sé por dónde van a salir. O sea, no sé lo que preparan, no sé por dónde van a salir, no sé… es que no puedo… no puedo… no puedo imaginarlo. O sea, no sé qué pensáis vosotros. Pues eso, que hasta hace no mucho venían a la consola al año. O sea, sacaban una revisión de la 3DS, la que tocase, una nueva al año. La 3DS, la 3DS XL, la New 3DS, la New 3DS XL, todos los años teníamos una consola nueva. Sí, sí, pero bueno, de repente es como la consola… la bomba es una consola con un chip Tegra de NVIDIA, luego es portátil y… o sea, el siguiente paso no sé qué va a ser. Hay revisión de ese… Nintendo lleva muchos años, a mi juicio, con la exigencia de reinventarse, de reinventarse mucho. Entonces ahí lo tienen muy complicado, mucho más difícil que Sony o que Microsoft. Porque se supone que cada vez que salga algo Nintendo tiene que ser un golpe encima de la mesa de algún tipo. A veces le sale bien como Wii, a veces le sale mal como Wii U. Pero tienen que reinventarse y esa obligación necesaria de reinventarse, de no, yo la tecnología me da bastante igual, yo voy a ofrecer algo distinto, no siempre encaja con los usuarios ni con el mercado. Exacto, eso va en su ADN, o sea, yo, fíjate, yo pensando en eso, yo… Eso va en su ADN desde que Sony le pasó por… lejos. Hay que darle la razón, porque un poco sí. O sea, yo lo que me iba a retrotraer era el tema de… o sea, eran los tiempos de Super NES. O sea, es que en Super NES todavía… parece una tontería, pero el tema de los botones L y R, que parecen ahora normales, es que salieron del mando de Super Nintendo y aún así eran un consolón ultra potente. Completamente de acuerdo, Sergio, pero precisamente tú lo has dicho ultra potente, cuando hace bastante tiempo, porque ha dicho como en vuestra liga, son inmigrosos, no voy a jugar, yo me tengo que inventar otra cosa. Pero que a lo que voy, a lo que voy es que es porque… a ver, porque Nintendo va por ahí, pero que no podrían… o sea, que si ellos quisieran, pues a lo mejor no te digo que competir cara a cara, pero podrían acercarse mucho más de lo que se acercan, es que está a años luz. Es a lo que me refiero. No te quito la razón de que probablemente puedan, pero no estoy nada claro, que no tengo nada claro que quieran. Yo tampoco, lo que pasa es que no se hasta acá le va a durar esto. Es que no es nada fácil, no es nada fácil sacar una Wii, no es nada fácil sacar una Switch, o sea… Pero a ver, luego también tienen su fuerza en su franquicia, Sergio. Aunque saquen una consola como Wii U o como en su momento Nintendo 64, que no fue lo que ellos esperaban, o Gamecube, que no fue lo que esperaban, siguen tirando Mario, siguen tirando Zelda, siguen tirando Pokémon, que les salvó la vida durante una generación entera, y siguen tirando de ahí, o Animal Crossing, sin más puras. Y de ahí siguen tirando. Si no fuese por esa fuerza que tienen en sus franquicias, Nintendo hace mucho tiempo que no sé cómo estaría. Es importante que se llama Wii U. O sea, Wii U, en Wii U seguimos viendo franquicias importantes de Nintendo, y ¿qué pasó? Que se comieron los mocos. ¿Por qué? Porque ya no… Es que el problema que tiene Nintendo es que, bueno, el Nintendo y el resto es que ya no tienen que luchar. O sea, Nintendo no está luchando… A ver, yo creo que estoy de acuerdo conmigo. O sea, Nintendo, además lo dijeron hace mucho tiempo, o sea, Nintendo hace ya mucho tiempo que las batallas no es Nintendo, Sony, Microsoft, no. Es que la batalla ahora mismo es una batalla por el tiempo, por el tiempo de los usuarios. Y en ese tiempo de los usuarios entra Netflix, entra Fortnite, es que es así. Entra los teléfonos móviles, pero… Entra los móviles, las tablets, todo eso, claro. Vamos, YouTube, que es mucho más barato que todo lo anterior. Es que hace, no sé, 10 años o 15 años veías a las señoras con la DS en el metro. No te digo ya a los gamers, te digo a las señoras. Y ahora no ves a nadie, ni siquiera a los gamers, con una consola en el metro. Y si no se lo puede decir a PlayStation Vita, bastante claro. Y no es así, ahora la gente está con el móvil. Bueno, hace un rato estaba yo jugando con la Vita del Symphony of the Night. Pero tú eres el raro. No es lo normal. Pero reinventarte tanto como siempre tiene que hacer Nintendo es muy complicado. O sea, por ejemplo, lo de Switch, a mí me parece fantástico. O sea, el hecho de que a nivel de niños puedan jugar en la consola tumbadas en el sofá y a nivel de no tan niños también, a según qué juegos, me parece una iniciativa, una idea, cuando dices, bueno, ya las portátiles, ya parece que no, que por ahí no vamos bien. Pero aún así, voy a sacar una consola para que no tengas que estar delante de la tele. Me parece una iniciativa que han acertado, a mi juicio. Pero, por ejemplo, si tienes una idea, como lo de Wii U, de decir, voy a sacar una especie aquí de tablet desfasada ya cuando sale y en extraña, pues te columpias. Ahí dependerá del ingenio o la iniciativa que tengan en la siguiente generación o en la siguiente generación de Nintendo. ¿Se entiende? Es que a mí me parece que ya es una moneda al aire. Es que es muy difícil. O sea, jugártela de esa manera, ¿Y tú piensas, Sergio, que sería inteligente para Nintendo ahora intentar volver a jugar a estas alturas en la liga de Sony y de Microsoft? ¿Debería sacar un maquinón que va a hacer, no sé? No es inteligente, pero a lo que me refiero es que, a ver, si ellos, si Nintendo, en este caso, son capaces de sacarse de la chistera cada 2x3, entre comillas, es algo raro. O sea, algo que te puede funcionar. O sea, por ejemplo, Wii U era algo raro. No funcionó, pero algo raro. Wii, tres cuartos de lo mismo. Switch, tres cuartos de lo mismo. Es que yo no sé hasta qué punto van a poder seguir sacándose ese tipo de ideas. Ya, pero ¿cuál es la alternativa a eso, Sergio? A la siguiente generación. Un mix. Es decir, acercarse un poco. O sea, es que está muy lejos desde el punto de vista técnico. Lo hemos hablado en otros programas. Y ya cuando salga Play 5 y Series X, es que se las van a ver y se las van a desear para sacar juegos en su consola que no sean indies, que no sean juegos para niños y que no sean sus propios títulos. Es que es muy difícil. Es que va a ser muy complicado ya portear juegos. A lo mejor al principio, cuando no expriman el hardware todavía, pero yo creo que de un año en adelante, a ver qué hacen. Es que va a ser complicado. De ahí, por eso os preguntaba el tema del hardware, que yo creo que no van a enseñar absolutamente nada. A eso quería preguntar yo, porque tener de lo del hardware. Lázaro, ¿hay revisión del Tegra X1, que creo que es el que lleva la Switch? Porque a mí me suena que no. En principio hay una revisión muy pequeñita, que yo creo que tiene las nuevas Shield de NVIDIA, pero a nivel técnico es... Es el mismo coreo, es el mismo silicio, pero subido de vuelta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que, a ver, es que la cuestión es esa. Es como los desarrolladores de juegos para móviles y tal, que dicen yo podría estar al nivel de PlayStation 4 o Xbox One o tal, pero bueno, tengo que economizar batería, etcétera, etcétera. Con lo cual... Ojo, mucho ojo con eso, porque el A12 que lleva, el A12X, que llevan los iPads de 2018, es más potente que una One, que una One. O sea, que ojo con eso. Claro, claro, es que es eso. El problema es que no va a conectar la corriente y no puede tirar todo el rato al 100% de rendimiento porque te dura la batería una hora. Ese es el tema. O sea, al final, más del 50% del proceso para la gente que desarrolla para móviles, tablets, etcétera, es eso, es economizar batería. Con lo cual, en Switch puedes hacer mucho más, pero a lo mejor técnicamente no puedes llegar hasta ahí por ciertas limitaciones, eso, de autonomía, etcétera. De temperatura, calentamiento, etcétera. Sí, sí. Entonces... Yo no sé, yo pienso que Nintendo no quiere entrar en una guerra que, a mi juicio, ya ha dado por partida hace mucho tiempo. Pero es que Nintendo no puede luchar ahí. Van a público de niños, que es verdad, que va así, que está muy bien. Sí, no, en parte... Tampoco es algo así de niños. No, no, sí, a niños siempre. Pero hay mucha gente que tiene como una segunda consola para los críos en Switch. También a un público en el que me incluyo a los cuatro más tradicional. Muy hardcore, ¿eh? Sí, 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 claro. Y a un muy nintendero de toda la vida, si lo quiero llamar así, que también me incluyo ahí, que está alejadísimo del jugador casual, pero que nos gusta mucho Nintendo, nos gustan sus sagas, nos gustan... Claro, pero está ahí. Pero quizá en el jugador más intermedio, por decirlo de alguna forma, yo creo que ellos han dado la batalla por perdida desde hace tiempo ya. Pero yo no creo que sea una cuestión de que hayan dado por perdida la batalla. Porque yo estoy seguro que si Nintendo quisiera, o sea, tiene capacidad de sobra para meterse en el ajo de sacar una consola con... Sin duda. O sea, a nivel tecnología, las consolas nuevas no son un arcano, son procesadores de PC, básicamente. Otra cosa es que no quieras. O sea, no es que lo de por perdida, es que dicen, no, yo tengo mi sector, yo tengo mi hueco hecho aquí y yo sé cuál es mi público y que esto me está funcionando y no me merece la pena el esfuerzo a nivel de tiempo y recursos que supone tener una tercera consola que es más de lo mismo, básicamente. Entonces, van por otro lado. Pero si quisiera, vamos, podrían de sobra, seguro. Yo a lo que voy es que ya va a llegar un punto, o sea, ¿cuál es el reclamo de Sony y Microsoft? El poderío, es el músculo, Correcto, el músculo. Y luego, el tema exclusivos también. Pero claro, Nintendo va a ese otro rollo. Pero yo a lo que voy es que, o sea, yo tengo, no miedo, pero es que no es nada fácil, insisto, estar generación tras generación tras generación sacando productos absolutamente diferentes de la competencia que estamos hablando de videojuegos, que es que no estamos hablando, es que da para lo que da. Entonces, y cada vez con más competencia. Y que tampoco, claro, efectivamente, esa es la clave. Tampoco puedo ser el más listo de la clase siempre. Eso es. Que también habrá gente en Sony que dirá, oye, la innovación va por aquí, yo también me lo voy a hacer. Efectivamente, claro. Claro. Y, oye, un poco por seguir el argumento que estábamos tirando, ¿qué pasa con Microsoft? ¿Qué pasa con lo que falta por ver de SRSX? ¿Qué vamos a tener ahí que nos haga estallar la cabeza? Pues, a ver, yo he estado haciendo un poquito de investigación. A ver. Es decir, a buscar Google. Y más D. Pergio Martín y más D. He estado investigando porque me llama mucho la atención el tema de Lockhart, es decir, las series S o como lo quieras llamar. Yo también. Estás confirmadísimo. O sea, los desarrolladores, el problema, entre comillas, que ha habido, según parece con los desarrolladores, pero está leyendo y parece ser que son varios los que dicen exactamente lo mismo, entonces me lo creo, porque más o menos lo he tratado de contrastar y me lo creo, es que les ha llegado un poquito tarde el tema de Lockhart y no sabían muy bien las especificaciones que tenían porque lo que hacían eran con el DevKit que tenían para Anaconda, es decir, que es el nombre en clave para Series SX, lo que tenían que hacer era emular, entre comillas, no exactamente eso, pero era jugar un poquito a ver qué especificaciones va a tener Lockhart para hacerlo correr así, ¿vale? No tenían DevKit del Lockhart como tal y ni tan siquiera, según parece, sabían lo que comentamos en el programa anterior, es decir, que el disco duro y la CPU va a ser exactamente la misma que la que va a poseer Series SX. Bueno, cuidado con el último rumor que era... Yo he escuchado un montón de rumores. Series SX iba a ser lanzada en julio, algo así, en agosto, en agosto, y Lockhart, o la versión un poco... un poquito más reducida, en septiembre. O sea, todo el tema de la pandemia y tal ha retrasado, pero imaginaos que Series SX hubiera... Un colapazo de efecto... Habría sido una locura. Sí, 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 sí. Habría sido una locura. Sí, de acuerdo, pero yo tengo una lectura diferente en ese sentido. Hubiera sido... Es que está muy bien pensado por Microsoft si lo hubiera conseguido, pero hay un problema, entre comillas, que se llama software. Tú sacas la consola con qué. O sea, ya juego... Ya, pero Sergio, piensa esto dentro de seis meses. Vamos a la misma cuestión. ¿Con qué sacas Xbox? Con lo que nos tienen que contar, con lo que falta por verse. Sí, es que seguramente... Pero... Claro, pero es que ahora mismo no sabemos nada. Pero que seguramente, igual que se ha retrasado, o supuestamente se ha retrasado la consola, se habrán retrasado los juegos que iban con la consola también. Seguramente por eso también se ha decidido... A ver si hay sorpresas a final de año. El desarrollo también ha sufrido la pandemia y también ha mandado... A ver, yo estoy un poco escamado. O sea, yo no me caso con nadie. Pero si me tengo que decantar por una u otra consola, al final, los exclusivos o los títulos que me hayan prometido son un poco lo que me hacen decantarme por una u otra. Y al final, con Microsoft, es eso. Si saliera ahora no hay nada, pero si salen navidades, ¿qué hay? Es que no sé lo que hay tampoco. O sea, con Sony hemos visto un par de cositas. Tampoco hemos visto gran cosa, pero hemos visto un par de cositas que puede que te hagan decidirte, pero con Microsoft todavía no sé lo que hay. Por eso falta una presentación fuerte. Efectivamente. ¿Qué es lo que te gustaría que hubiese? Claro, pero si en agosto saliera la consola, pues ahora mismo es una locura. O sea, no hay absolutamente nada. Claro, si hubiese salido en agosto, o sea, si en condiciones normales, si no hubiéramos sufrido la pandemia, la consola hubiera salido en agosto, la presentación de turno nos lo hubieran hecho, no sé si en el E3 o antes, porque los estudios tendrían los juegos ya listos. ¿Tú crees que hubieran estado listos? A lo mejor no todos, a lo mejor no todos. Es que ese es el rollo, es que yo no lo sé. A lo mejor lo de la pandemia les han ido bien y han dicho, hostia, tomar por culo. Es culpa de esto. Claro, claro, claro. Cuidado ahí. A ver, no te digo que no, que quiero decir, eso lo sabrá José Antonio Microsoft y ya. Claro. Es que yo creo que le puede beneficiar, entre comillas, todo esto a Microsoft. De las tres, bueno, miento, a la que más le beneficia es a Nintendo, lógicamente, de hecho se ha demostrado, se han vencido a la Nintendo. Animal Crossing, sin duda. Definitivamente, pero yo creo que le beneficia más a Microsoft que a Sony. Ojo, que a Sony le da igual, porque Sony yo creo que van un poco sobrados de momento con el tema de lo que han presentado, la tendencia del mercado. Pero van sobrados también por la falta de competencias. A eso voy, pero ojo, aquí hay que ver, es que otra de las lecturas que es que no he terminado con el tema del Loja, es, vamos a ver, lo que dijo Lázaro en el programa anterior de los 200 euros. Ojo, que podría llegar a salir la consola Loja a 200 algo, a 200 poco podría llegar a ser. Eso es muy loco. Es muy loco, pero si sale, yo creo que me la compro, es que me compro esa. Pero estaría en mierda. Pero Sergio, estaría hablando, ¿pero tendría lector o sería en digital? No dicen que puede ser que sea digital. ¿Qué más da? No importa. A ese precio, ¿qué más da? Es que ojo, que además, por lo que dicen los desarrolladores, es una consola que está bastante equilibrada y que puede perfectamente, 1080, perfecto y 60 en prácticamente todos los juegos. Es que yo con eso, ahora mismo, según qué títulos, me conformo perfectamente. Sí, yo también. Y los que no tenemos tele 4K, no te cuento lo que nos conformamos con eso. Claro. Es que he leído más, porque a ver, yo evidentemente no soy tan técnico como Lázaro, como tú, Castaño, pero el tema de raytracing, yo creía que era raytracing más o menos on, off y ya está. No, no, el raytracing es un mundo entero. El raytracing no está listo, no está listo y faltan años todavía, ¿eh? porque... Incluso con el modelo Lohar, que puede gestionar más o menos, o sea, que pueden meter raytracing hasta cierto punto. Entonces dices, ojo, ojo, que es que si eso sale tal cual y es real y tal, a ver cuánta gente se compra, si saliera un precio más o menos razonable, imaginaos 250 euros, a ver cuánta gente se compra Lohar, que yo creo que podría ser un cambio de mercado, de tendencia de mercado. Otra cosa es que si al final sale a ese precio y sin lector, tengan donde comprarla. Ese es otro tema. Sí, que las tiendas la están tirando al mar. Ay, sí, sí, tengo stock. Ahí la lanzan. Sí, sí, sí. Eso es. Pero bueno, es un tema interesante. Es un tema, sí. Y luego en cuanto a software, bueno, supongo que habéis leído los rumores de Fable, SAC, a mí me la bufa bastante, me decepcionó mucho. A mí, yo, Fable 2, me pareció una maravilla. Pero sigue Molinex al frente de esto o... No lo sé. Ese señor que no, que no esté al frente ni de su familia. Efectivamente. Sí, sí, que no esté al frente ni de una fila de... Molinex, el Fablez y toda esta tropa, ¿eh? Bueno, efectivamente. Otro que tal, otro que tal baila. Sí, sí. Eso y Perfect Dark, que ahí ya es cuando... Es verdad, es verdad. Dejas y he hecho, ojo. Se rumorea ese Perfect Dark. Es verdad, es verdad. Johanna Dark, que fijaos, hombre, luego ya habría que ver el juego, pero para mí sería motivo de comprarme la consola un Perfect Dark, pero perfectamente. Totalmente. Un buen Perfect Dark. Sobre todo si está a 200 euros, ¿verdad? Hombre, todo se basa, es que es así, todo se basa en el tema... Claro, Yo estuve a puntito de dar el salto por Killer Instinct y mira que es bueno el Killer Instinct de Xbox One. Al final no lo hice, pero me pareció suficientemente importante. Yo creo que Perfect Dark es más importante todavía. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que Microsoft tiene, yo creo que va a enseñar mucho, es mi opinión, mucho suyo y mucho de third party. O sea, hasta el punto que yo creo que la... Si lo hacen, ¿cómo decirlo? Si lo hacen de una vez, es decir, si no parten su presentación en varias partes y lo quieren hacer, que es lo que yo haría, haría el Bestia, yo creo que podemos estar ante un evento de una hora y media, dos horas de bombardeo continuo de juegos. Bombardeo... Y ojo, si es lo que tiene que hacer, es lo que le queda. Eso es. Y la pregunta de rigor, ¿cuándo? Porque decían que Julio, pero Julio... ¿Perdón? Finales de Julio, principio de Agosto. Eso es. Veinti-algo. Sí, eso es. Veinti-algo de Julio. Bueno, yo creo que, bueno, es la presentación que más deseo ver, pero con bastante diferencia. Qué maravilla, porque entonces me va a pillar en plenas vacaciones. ¿Y cómo vamos a hacer para grabar el podcast especial de Series X? ¿Me vais a hacer sacar el club de la playa y ponerme a grabar? Yo te mando, si quieres te mando la Surface o algo y yo qué sé. Me llevaré el mar de abajo del brazo. Será por trastos castaños. Yo te digo. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Madre mía, tela marinera. Bueno, y yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya hemos elucubrado, ya hemos elucubrado suficiente. Ya, a ver si se va a romper la bola de cristal de Sergio que nos hace falta para los siguientes programas. Está sufriendo ya, está sudando la bola de cristal. Sí, sí, sí. Está ahí con la gotilla y... Es que me encantan estas mierdas. Ya te veo. Bueno, pues... Esta semana yo creo que nos ha faltado chichita de... Sí, ha sido una semana flojilla. Ha habido... Sí, ha sido una semana de cosas confirmadas. Nos ha faltado... De todas formas, con todo y con eso casi nos vamos a las dos horas, que llevamos hora y tres cuartos. O sea que... Un clásico ya, es normal. Yo creo que el siguiente programa ya va siendo hora de agradecer y comprar un detallito, detallito a Capcom, a los señores de Capcom. Por darnos contenido, ¿no? Es un contenido que nos brinda semana tras semana. Las filtraciones estas cada vez con más pelos y señales, que es que lo que dice él es que solo falta. Mira, está la carátula. Sí, no, tiene un SPI, o sea, tiene un señor trabajando en Capcom que antes trabajaba en el 10 minutos. Es así de... Oye, y hablando de Capcom... Hace 10 minutos y, ay, Dios mío. No, 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 Hablando de Capcom, hace un par de días descubrí que habían desencriptado, que esto es un poco alternativo, pero puede colar. Habían desencriptado el Street Fighter V Arcade Edition, que funciona bajo Taito Type X4, que es como, es un PC. Es un PC. Pues funciona ya perfectamente en cualquier PC y esas cosas. Pero, ¿y cuál es la ventaja respecto a la versión de Steam? Ilúmíname, porque básicamente es... Pues te pone Insert Coin y tienes que darle a un botón para meter monedas. Ya está, y no compras DLCs, pero ya, ¿no? Exactamente lo mismo. Es un poco, es como, es guay, tengo la recreativa y qué mierda, es lo mismo que tenía... Pero bueno. Muy bien. Con ese... A ver, es que yo soy muy de recreativas. Sí, estas cosas me hacen con ilusión. Que te ilusione que te desencripten el Street Fighter 3 Star Strike porque, bueno, por lo obvio, pues vale. Porque no todo el mundo tiene una CPS3 en su casa, pero, joder, es que la... Yo tengo una Nagomi. La Type X esta es un PC, es un PC que va con Windows 98, además. Sí, sí, no, no, es un PC muy flojeras. Sí, muy flojeras. Pero bueno, con este bombazo técnico, por parte del Azor, el Azor es que si no mete el apunte friki técnico no está a gusto, pero bueno, está bien, está bien, nos gusta, a mí me mola. Con este bombazo nos despedimos, yo creo que ya está la semana que viene, ¿no? Espera, espera, es que se me... Cuidado. Cuidado que viene, bueno, Sergio, venga. No, no, tema Cyberpunk, Anno como la serie esta... No sé de qué es, la verdad. Sí, no. Estrategia pocha. Estrategia pocha. Me gusta mucho, pues es el género. Anno Mutatio... A ver, Anno Mutatio Nem. Y ya está. Es impresionante. A ti, Kiki, te va a encantar. Impresionante. Ahora, ahora lo busco. Cuando terminemos el programa, lo busco. De mis juegos que más quiero, Top 10. Directo al Top 10. Pues con el dato técnico de Lázaro y el apunte, Ciberpunk. Ciberpunk. El apunte, Ciberpunk. Ahora sí. Ciberapunte. Ahora sí va a que despedirse. Es la tercera vez que despido el programa. Ya está bien, Ya está. Yo ya no digo nada. Kike, Kike, tío, di algo. Rompe. No, yo ya no, no, Kike en el fondo es el único que se porta medio bien, tío. Me he guardado el Dark Souls de no sé qué porque he visto a Castaño y digo, este me mata y me lo he callado. Que lo sepa él. El Dark Souls de los Anno, no sé qué, ¿no? Castaño en sí mismo. El Dark Souls de los Sergios. Buena. Vaya, es el momento perfecto para dar al botón de parar de grabar y cortaros en seco. Ahora es cuando sube la música ahí del final. Pero a topa. Ya está. Sube el F0 ahí, el Axel ahí. Vamos a hacerlo bien por los oyentes. Que tengas. Por los oyentes que oye, que lo de siempre, que ya sabéis dónde encontrarnos, que estamos en www.jadoquenrojo.es y en todas las plataformas de podcasting, navidadas y por haber. Y si descubro alguna nueva, ahí que lo meto. Que estamos en YouTube y que nos dejéis algún comentario, que nos dejéis feedback, que le deis al corazoncito de me gusta, que nos valoréis. Y que eso, que ese feedback siempre es bien recibido. Y nada, hasta la semanita que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!